Estamos a punto de emprender un viaje tal vez hacia la fantasía, tal vez hacia la realidad. Un viaje lleno de relatos extraños, de preguntas y pocas respuestas. Lo que estás a punto de ver, sea que te produzca temor o gracia, dependerá de ti el creerlo o no. Comencemos entonces, con esto que he llamado, historias misteriosas de videojuegos. El primer relato fue compartido por el usuario ONU. Algo me pasó en un juego llamado Pixel Gun 3D, pero fue por la, o eso creo. Seleccioné el mapa Estación Espacial, y tardó mucho en cargar. Al ingresar, el servidor andaba muy lento. Cuando un jugador se acercó a atacarme, noté que este no tenía brazos. Tras mirar a los demás usuarios, me percaté que ninguno tenía brazos, ni armas, pero aún así, podían disparar. Salí del juego porque tenía tanto lag que era injugable. Unos días después, me volvió a pasar. Elegí islas del cielo y cuando aparecí en el mapa, la pantalla parecía congelada. Tenía nuevamente lag. Aunque, esta vez, era mucho peor. Un jugador en frente de mí me atacó. Este no tenía brazos, su skin no había cargado y era completamente blanca. Lo que me hizo salir del juego, fue que estaba levitando, explico, en el mapa hay dos puentes entre las islas flotantes, uno a cada lado, pero él estaba entre el hueco que separa ambas. Yo salí del juego, y decidí jugar otros, eso fue todo. Paledonia Paledoni, comentó la siguiente historia. Tengo una experiencia, que me pasó a los 7 y en su momento me dio gracia, pero ahora, me da un poco de miedo. Solía jugar un juego sobre un niño con pinzas de cavernícola que tenía que rescatar a su novia. Lo importante es que iba en la tercera isla y el juego comenzó a fallar. Salí y regresé, las texturas del piso y la cara del chico desaparecieron. Después de unos días sin jugar, volví a hacerlo, y todo era normal, salvo que había una textura cuadrada en la cabeza del joven cavernícola. No recuerdo el nombre del juego. William Raccoon, envió el siguiente relato. Al ver todo esto, no me puedo resistir a contar un suceso extraño que me pasó. Fue en 2010, recuerdo que solía ver videos de los Sims, y por eso, mis padres, decidieron comprarme los Sims 3. Era obvio que me quedaría jugándolo por un largo tiempo. Un día, creé a un Sim desafortunado, para probar las diferentes muertes sobre él. Comencé por prenderlo fuego, hice una cocina sin puertas, y la incendié con el Sim adentro. El juego se comenzó a ralentizar un poco, cosa que era normal. El Sim comenzó a quemarse, y, el lag se hacía cada vez más fuerte. Luego, salió el mensaje de una policía, que tenía un error, pues se encontraba usando ropa cotidiana. El mensaje decía, el ladrón logró escapar, pero, ningún ladrón había aparecido. El juego se congeló, y decidí esperar hasta que la cámara, cambió de vista hacia una zona vacía, que por alguna extraña razón, estaba llena de garabatos blancos y borrosos. Esos garabatos, formaban figuras que me asustaron. En la parte derecha se podía ver la silueta de alguien mirando al frente, mientras que en la parte izquierda, se podía ver un rostro cabizbajo. Fui a avisarle a mi papá, y cuando vimos la pantalla, la cámara había cambiado a otro lugar. Esta vez, era una zona residencial, solo que en vez de casas, habían cuadros blancos. Tuve que reiniciar la computadora. No sé si a alguien más le pasó, pero bueno. The Werewolf Chine, comentó. Yo recuerdo un sueño mío, era como un juego de Pokémon, en el que manejabas una especie de personaje glitcheado. Empezabas en un laberinto formado por rocas, tumbas y arbustos. Mientras mi personaje lo recorría, me apareció una especie de cinemática, no se distinguía qué era, pero vi el número 3. Luego, apareció una imagen de un Weedle, y otro número, el 5. Después, salió un spray de Silver, el rival de Gold. Este comenzó a perseguirme, a una velocidad increíble, hasta que llegó a mi personaje, y, apareció una animación de una rana pintando un cuadro, en el que parpadeaban los números 6 y 8. Silver se fue de manera normal, atravesando la pared. Pasado esto, interactué con una de las tumbas, que estaba al final del laberinto, y me teletransportó a una zona extraña, con un letrero que decía, abre el menú. Lo hice, y noté una opción rara, la cual decía, insertar. La elegí, y apareció el menú de introducción de nombres, pero con la diferencia de que en este, solo había números. Coloqué los números 3568 en las casillas y luego, le di a la opción fin. Apareció un cuadro de texto que decía, bien, ahora haz lo mismo pero al revés. Entendía lo que se refería, así que los coloqué en el siguiente orden, 8653. La pantalla se fue a negro, y, aparecí frente a un personaje, o sprite, que casi no se veía. No recuerdo lo que pasó después, y eso que he tenido dos sueños referentes a ese tema. El siguiente relato fue enviado por Josandrol. A mi me pasaba una cosa muy extraña, no algo paranormal, sino algo técnico. Mi Playstation 2, tenía un fallo, y cada vez que un juego iniciaba, tenía que presionar la tapa, ya que no cerraba bien. De no hacerlo, o si se movía cuando un juego estaba cargando, pasaba algo muy similar, a cuando aparece la princesa, video que vi hace poco y me hizo recordar esto. Al moverse, ocurría que paraba y forzaba a la consola a reiniciar el disco, lo que ocasionaba un cúmulo de bugs. Esto no lo probé en todos mis juegos, pero sí en algunos. En la trilogía de Fatal Frame, la música del cuarto se paraba, o solo se reproducían las últimas notas en bucle, haciendo insoportable escucharlas, y, si había un fantasma en la habitación, este repetía su animación de manera errática desde el último frame que había usado. Si se interactuaba con las puertas, el personaje se congelaba haciendo la animación de abrirla. En Twisted Metal Black, Head On, al igual que en el anterior, la música se repetía en bucle. Tampoco podías usar misiles o las armas del vehículo. Además, el auto que usaba, repetía el último movimiento que había hecho con el control. Por lo que, no era raro terminar girando en círculo sin poder hacer nada. En el emulador de Super Nintendo, se craseaba absolutamente todo, y lo hacía imposible de jugar. Sprites destruidos, niveles totalmente deformes, y, la música se subía, a un volumen tan alto y desastroso, que casi parecía un screamer de internet. En Crash to Insanity, la música se detenía, o se repetía en bucle, como en los demás juegos. Los enemigos corrían en su posición sin moverse, al romper las cajas, éstas estaban completamente vacías, sin lumpas, vidas, o gemas, y los demás objetos del mapa, eran traspasables. En Don Will Domination, los personajes sufrían deformaciones en sus modelos, y la música, o se paraba o se repetía en un bucle insoportable de escuchar. En Crash Nitro Kart, solo se veía una pantalla en negro con la música de fondo. Obviamente, ahora que lo pienso, ya sé por qué mi PlayStation 2, solo duró unos 3 años. Aunque, lo único que se estropeó fue la lectora de discos, porque si la enciendo sin nada, funciona normalmente. Como dije antes, estos errores los recordé, cuando escuché todos los videos de La Princesa, y me pareció muy curioso, que de verdad hubiera manera que los juegos, pudieran hacer esto por sí solos. Navethse Gamer comentó el siguiente relato. Yo quiero contar mi historia, que me pasó hace como 2 años. Me había descargado el GTA San Andreas, en mi PC. Era como la tercera vez que me lo pasaba. No recuerdo ahora qué es lo que quería hacer, pero ataqué a un peatón y éste, abrió la boca de una forma extraña, mientras permanecía quieto, mirándome. Yo tenía 14 años más o menos, y pues, no me dio miedo. Como tenía el bandicam, salí del juego oprimiendo la tecla Windows, y empecé a grabar. Tengo el video subido a este canal por el que estoy escribiendo. Ahora viendo el video tiene unas partes cómicas, pero no se confundan, todo me pasó en serio, les dejo el link por si lo quieren ver y analizar. CentraxMC, envió la siguiente historia. Cuando era niño, y tenía unos 9 años aproximadamente, me encontraba con mi hermana jugando al, ATV of Road Fury 4, para la Play 2. Al iniciar una carrera contra unos bots, nos dimos cuenta de que uno no estaba en su motocicleta, pero aún así, podía moverse. Era como si fuera invisible. Recuerdo que nos asustamos mucho, empezamos a especular un montón de cosas mientras seguía la carrera. El juego se empezó a buguear muchísimo, al punto en el que, al finalizar la carrera, se congeló. Probamos con reiniciar la Play, pero el juego se había jodido completamente, nos sentimos mal porque era el juego que más disfrutábamos. Pero estábamos tan asustados que ni pensamos en ello, sé que no pasó nada misterioso más allá de una corrupción bastante rara, pero hasta hoy, recuerdo el temor que me generó por no entender lo que pasaba. El próximo relato, fue comentado por Aaron Lang. Yo también tengo una experiencia, no sé si paranormal, es algo corta pero bueno. Recuerdo estar jugando Skyrim, la versión de PlayStation 3, a altas horas de la noche, más o menos 12 y media AM, o, casi una AM, realmente no recuerdo. En fin, me dirigí a hacer una misión secundaria cerca de Falkreat, y no me acuerdo muy bien cómo pasó, pero iba caminando sin prestar mucha atención al juego, solo era caminar en línea recta así que bueno, mientras caminaba por alguna razón me paré en seco. Estaba sobre un puente, de esos hechos de piedra que cruzan un río. Supongo que me había parado en la orilla para orientarme o algo así, cuando de repente, escuché un sonido detrás mío. Lo que viene a continuación será jodido de explicar pero intentaré hacerlo. En cuanto volteé a ver y la cámara medio enfocó al NPC, la PlayStation 3, me mandó al menú de inicio. Bien, realmente no sé qué tan normal sea eso pero ajá. El punto es que ni siquiera pude distinguir si el NPC era humano o no, y mucho menos, pude leer su nombre. Cuando volví, tardó un huevo en cargar la partida. Luego, pude hacer la misión normal. Fue la primera y la única vez que me pasó. No sé si a alguien, le haya pasado algo parecido con otro juego. El usuario Gonzalo Carneiro, compartió la siguiente experiencia. Sabes, tengo una historia, que es muy corta y simple. Siempre he tenido consolas piratas o chipeadas, y mi PlayStation 2, no fue la excepción. Fui como de costumbre a una feria cerca de mi casa, donde podías comprar juegos piratas a muy bajo precio. Entre los juegos, vi un Resident Evil extraño. El fondo era de un barco en alta mar por la noche y el título, parecía el del Resident Evil 2. Así que, lo compré, porque pensé que sería parecido al cuarto. El juego empezaba de golpe, sin pantalla de título ni nada, manejaba una mujer la cual tenía una pistola. Recuerdo que la forma de apuntar el arma, era similar por no decir idéntica, a la del Resident Evil 5, el cual jugué varios años después. Era muy joven en aquel momento, y, el único enemigo del título que recuerdo, era similar al Smoker, de Left 4 Dead, pero con cabeza gigante, el cual, me aterrorizaba. Lo máximo que conseguí jugar, fue hasta un punto, donde había una puerta pero que nunca me animé a abrir. Hace poco me compré una Xbox 360, y, me acordé de mi Playstation 2, así que, la saqué, la desempolvé y pasé horas buscando ese juego, pero no lo encontré. Supongo que tiré el CD, o está entre el montón que no funcionan más. Otro dato, el juego era oscuro de cojones, y, todo parecía estar dentro del barco de la carátula, o quizás algo así, porque tanto las paredes como el suelo y el techo, eran de metal. El siguiente relato, fue publicado por, Jerrico69 Music. Bueno, yo tengo una historia curiosa que pasó hace años, en ese tiempo era muy asustadizo, por lo que sucesos así me enfermaban. Pasó en el juego Socom 3, de Playstation 2. Un título que a mi papá y a mi, nos encantaba, por lo que siempre que teníamos oportunidad lo jugábamos. Era un tipo de nexo entre mi padre y yo, al momento de planear estrategias y maneras más rápidas de pasarlo. Sin embargo, de tanto jugarlo, el disco se rayó a tal punto, que la consola ya no lo leía. Un día estaba jugando, y me pregunté si esta vez, el juego correría, así que lo puse y para mi sorpresa inició. Pero apenas apareció el menú principal, comenzó lo raro. El título no contaba con música. Los efectos sonoros estaban, pero ni rastro de la banda sonora, detalle que me empezó a tensar. Jugué y apenas en la primera misión, todas las texturas se ponían negras y el mapa no cargaba. Si avanzabas, literalmente, caías al vacío y ahí, te quedabas para siempre, hasta reiniciar la consola. A día de hoy, vería gracioso algo así, pero en ese momento, simplemente me aterró. Spider-Man 2000X, comentó. Recuerdo tener una historia algo extraña, me encontraba normalmente jugando, Bob Esponja, Super Esponja para Game Boy Advance, y, en un momento del nivel 2, los colores del escenario, cambiaron a colores rojos y negros. La música se escuchaba extraña, muy bugueada. La verdad es que, en esos tiempos, me había asustado Machin, ya que solo era un niño, así que decidí apagar la consola. Cuando la volví a aprender estaba normal. El próximo relato, fue comentado por, Anader Du. Recuerdo solo una historia rara con un videojuego. Hace tiempo, yo tenía una Nintendo 64, y por aquel entonces, aparte de Mario Kart, no tenía muchos juegos con los que pudiera jugar con mis amigos. Por lo tanto, aprovechábamos el multijugador de cualquier título que tuviéramos. Había uno llamado Forsaken 64, también jugábamos Donkey Kong 64, y, en el que pasó esta historia, Tiugnuken, Zero Hour. Tiugnuken tenía un multijugador muy sencillo, que consistía, en un deathmatch entre dos jugadores, que tenían que encontrarse en un mapa algo grande, y luego dispararse hasta que uno cayera. Creo que ganaba el que mataba al otro 3 veces. Con el tiempo, nos aprendimos muchos secretos de los mapas del multijugador, y, en ocasiones, no estábamos cerca uno del otro, porque ambos, nos encontrábamos tomando las mejores armas del mapa. Un día, mi amigo estaba buscando un arma, cuando de pronto, algo comenzó a hacerle daño, e incluso se escucharon disparos. Él, creyendo que había sido yo, me buscó en los alrededores, y me preguntó dónde estaba, pero yo, no había hecho nada. Estaba en un lugar totalmente distinto del mapa, y ninguno de los dos, sabía cómo explicar lo ocurrido. La misma experiencia se repitió múltiples veces, en todos los mapas del juego. Ocurriéndole a él como a mí por igual. Por aquel entonces, aún éramos muy chavos, y comenzamos a pensar que este podría ser un cartucho embrujado, como en una creepypasta. Si no mal recuerdo, aún era la época en la que la gente, creía que lo de Ben Drowned era verdad, mayor razón para aumentarnos el miedo. Este raro suceso, pasó tantas veces, que lo comenzamos a llamar Player 3. Al ser técnicamente, el tercer jugador en la partida. Nunca nos llegamos a cruzar con Player 3 directamente, pero él siempre nos disparaba desde lugares desconocidos. Apareciendo al menos, una vez cada que jugábamos, por lo que comenzamos a verlo como algo normal. Lo máximo que Player 3 llegó a hacer, fue matarnos en el juego, cuando teníamos poca vida. Y aún así, el punto por la muerte lo recibíamos nosotros. El juego, parecía no reconocer la existencia de Player 3. Aún así, no dejamos de jugarlo por un buen rato, creo que hasta que conseguimos otras consolas. De hecho, aún tengo el cartucho de Diuk Nuken. Recordar esta historia me hace querer volver a jugar, solo para ver si Player 3 sigue allí. La siguiente historia fue compartida por, Rey Rodrigo de Wai. Un día estaba en Minecraft Pocket Edition, jugando tranquilamente en mi mundo survival, hasta que, me encontré con algo muy extraño. Cuando estaba matando a un esqueleto, mi pantalla se oscureció, y pensé, que se me había apagado el celular. Pero luego, me di cuenta que Minecraft se había cerrado. Al volver a entrar a mi mundo, noté que se me había cambiado el nombre, a, no entres. TheGolfingamer, compartió la siguiente historia. No sé si fue un error, o algo paranormal. La cosa es, que hace 4 años, cuando tenía 12, estaba jugando Super Mario 64, ya que soy de esas personas, que les gusta jugar a los juegos clásicos. Volviendo al tema, para disfrutar del juego, tuve que instalar el Project 64, un emulador ejemplar, de la Nintendo 64. Descargué la ROM del Super Mario 64, en una de esas páginas, en donde el juego, no venía comprimido en formato RAR, ya que, cada vez que lo hacía, Google Chrome, me decía que probablemente el archivo estaba dañado, o tenía algún virus. Aclaro, que esto pudo deberse, a que este formato estaba bloqueado por el Firewall, configurado por mis padres. Instalé el emulador y configure los controles a mi gusto. Al entrar al juego todo iba de manera normal, la intro, la opción de elegir el archivo que quieres jugar, etc. Las cosas raras empezaron cuando, entré al primer cuadro, y, algunos enemigos, no estaban ubicados de forma normal. Por ejemplo, al principio, donde deberían haber dos Goombas, aparecían Koopas, donde debían aparecer Koopas habían Bob-Oms, y donde debería estar el Rey Bob-Om, estaba el jefe de Wombs Fortress. Me parecía extraño que todo esto estuviera aquí, así que entré a otro recuadro, el del mundo de nieve. Al iniciar el nivel, este no tenía música, y en cierta parte, el brillo del juego bajaba, hasta tal punto, que casi no podía verse nada. Aclaro que pasaba solo por 30 segundos. Me estaba asustando mucho, por lo que decidí reiniciar el emulador. Parecía que todo volvía a la normalidad, pero pasados 40 minutos, el juego comenzó a ponerse lento, cosa rara, ya que mi PC no era tan mierda, para que el juego, funcionara así de mal. Luego de 3 minutos, el emulador dejó de funcionar. Ya me estaba estresando, así que analicé mi PC con un antivirus, para ver si tenía algún malware, y al final no tenía ninguno. Reinicié la PC y volví a iniciarlo, y parecía normal. ¿Al fin podría jugar tranquilamente? Pues no. Algunos cuadros estaban cambiados de lugar, un ejemplo, es que el mundo del fuego, estaba ubicado donde se encuentra el del barco y viceversa. Además, Mario a veces, no respondía a los controles. Por esos problemas, no jugué por una semana. Cuando volví a hacerlo, pude al fin jugar tranquilamente. No sé si fue un error o algo por el estilo, pero lo recuerdo detalladamente. Jorge Darkness, envió el siguiente relato. Hola Nicolás Loquendero, tengo unas historias que contar, y me gustaría que las pusieras en un video. Aún no sé qué pasó, pero fue con 3 juegos. Uno de PC, y, otros 2 de consola. En PC, estaba jugando Left 4 Dead, no recuerdo qué campaña, pero estaba haciéndolo tranquilamente, cuando, de repente, llegó una horda completa de zombies, y tras dispararle al primero, el juego se quedó tildado, con un pitido raro, y no podía bajar el volumen. Luego, mi PC se reinició. Cuando quería abrir de nuevo el juego no me dejaba. La otra experiencia es más rara, y me ocurrió con Dragon Ball Xenoverse, 1 y 2, de PlayStation 4. Estaba jugando la misión final, y, la perdí. Entonces, el juego se quedó trabado, viendo a mi personaje muerto. Tuve que reiniciar la PlayStation 4. Cuando volví a iniciar el título, mi personaje no podía golpear o lanzar ki, solo volaba y caminaba. Reinicié el juego, y borré la partida. Al empezar una nueva, el error persistió, así que dejé el título. Luego jugué al segundo, y lo pasé completo. Pero, al estar en una misión secundaria y perderla, ya no podía transformarme en Super Saiyajin fase 2 o 3. La siguiente historia, fue compartida por Godofredo Arce. Mi aporte, aunque pequeño, es un tanto raro. Hace unos meses, en un día como cualquier otro, llegué de mi escuela a las 19, dejé mi mochila, me cambié y prendí mi celular para disponerme a jugar Minecraft Pocket Edison. Tenía un mundo relativamente avanzado, con todo el ki de hierro. La última vez que había dejado el juego, lo hice en una cueva, así que comencé a minar. Pero esta vez había algo raro, los típicos sonidos de cueva sonaban, a mi parecer, un poco más fuertes, en un corto lapso de tiempo entre cada uno. Yo no le di importancia, dado que llevo jugando Minecraft desde hace 6 años. 20 o 30 minutos después, estaba extrayendo hierro, cuando de repente, escuché las típicas pisadas en la tierra, pero muy rápidas, que sonaban cada vez más cerca mío, como si un jugador con el efecto velocidad, estuviera corriendo hacia mí. Instantáneamente, saqué mi espada y le subí el volumen a mis auriculares, esperando lo peor. Lo primero que pensé fue que se trataba de Hero Brain, aunque se haya confirmado que nunca existió, o una leyenda urbana del estilo. Estos pasos duraron un minuto aproximadamente. Cuando terminaron, intenté saber la posición de estos, pero no encontré nada. Miné un poco más y salí del mundo. El siguiente relato fue enviado por, Naso. Jugando a los autos locos, Tierno Doyuna y Patán, de PlayStation 2, a veces, cuando terminaba la carrera, y seleccionaba el modo repetición, que te permite ver nuevamente la competencia, tanto desde la perspectiva del personaje que elegiste, como la de la CPU, se mostraba a mi corredor quedándose trabado en ciertas partes de la pista. Al principio, te lo mostraba normal, pero a la mitad ocurría el error. Aunque esto no me pasaba siempre, se me hace interesante. Otra cosa que me ocurrió con este juego, fue que en el campeonato de Pierno Doyuna, en las pistas del Valle de las Ercollas, el Super Ferrari, en la segunda pista, usó un turbo, y, seguido de eso, se chocó contra una valla, que no debería ser traspasable, pero, como era la CPU, lo atravesó y quedó atrapado en un río. La cosa es que después volvió a la carrera, pero terminó último. Macarrones con queso, comentó. Yo estaba jugando So, el juego antiguo, y, al inicio del mismo, en vez de decir el nombre del personaje, decía el nombre entero de otra persona. Después de investigar sobre ese nombre, me di cuenta de que era el de una chica que murió asesinada. Lo curioso, es que murió de la misma forma que en una de las pruebas de So. La próxima historia fue compartida por, Tecno Santo. Una vez me compré una versión modificada de un título de Dragon Ball, no sé cuál, pero debió ser de la serie de Budokai. Esta versión tomaba algunos fanarts de Dragon Ball AF, y, la canción del menú, era el rap de Dragon Ball hecha por porta. Entré al modo campaña y el juego estaba completamente en japonés. Empezó en Namek. El título parecía normal, pero, después de hacer los objetivos y derrotar a todos los enemigos, tenía que pasar a otro mundo, esto es lo que me perturbo. El planeta se llamaba Hel, y el logo del mismo se parecía al de Namek, pero estaba cubierto con sangre. La zona en sí, era Namek pero con el cielo y el océano de un color rojo. Yo que tenía unos 10 o 12 años, era fanático de los creepies de videojuegos malditos, y, al ver ese mundo, me puse pálido. Lo único que pude pensar fue en sacar el juego y tirarlo. Así que, agarré el disco, me fui al patio y lo arrojé como un frisbee. El juego terminó cayendo en un pequeño pozo de agua, de la casa de enfrente. No sé si existe algún video de ese hack. El weón chileno, compartió el siguiente relato. Hola, te quiero comentar una experiencia muy rara, que me pasó jugando GTA San Andreas, en Xbox 360. Estaba recorriendo el desierto de las Venturas, con un Ranger, y, de repente, de la radio comenzó a escucharse algo como estática. Grabé lo sucedido, pero ahora no sé dónde está el video, se borró solo, o eso creo. Luego, fui a la Vigir, y entonces, el ruido se volvió mucho más raro y fuerte. Yo creo que fue pura coincidencia. Ahí está mi historia real, saludos desde Chile. Fabi M64, compartió lo siguiente. Yo recuerdo una historia de mi infancia. Mientras jugaba a Pokémon Esmeralda, en un emulador, estaba metiéndole chips, trampas, al juego, para conseguir Pokémon de evento. Recuerdo que puse el chip de Deoxys. Cuando comenzamos a pelear, todo el entorno se volvió rojo, mi personaje estaba glitcheado y Deoxys era de un color rojizo. Me empecé a asustar, y traté de huir, pero me salía, un texto que decía, no puedes escapar. Como ya estaba muerto de miedo, no me quedó otra que apagar mi celular y desinstalar el Pokémon Esmeralda. Desde ese día no le meto chips a mi Pokémon. El siguiente relato fue enviado por, ni lo montó ya. Yo tengo una historia que contar. Cuando tenía 10, mi hermano por maldad, me había desinstalado el primer StarCraft. Como no podía pedirle que lo volviera a instalar, lo busqué por internet. Terminé encontrándolo en una página de juegos piratas, y lo instalé siguiendo un tutorial. Cuando concluyó la instalación, me puse a jugar la campaña otra vez, pero, algo estaba mal, en el menú, el mundo del fondo, tenía explosiones nucleares, y el planeta del editor de mapas, estaba igual. Al presionar el botón de un solo jugador, me llevó directo a una misión, sin antes dejarme escoger una raza, o, ver la descripción de la misma. En la pantalla, tenía el hat de los Terran, y, contaba con 3 unidades, con la skin del científico. Cada una, tenía un nombre propio, los cuales no recuerdo. El terreno era parecido al de las misiones en plataformas espaciales. En el chat, un diálogo de misión me decía, evacuar, señalando una parte del minimapa. Llevé a las unidades hacia esa dirección, atravesando un pasadizo, y viendo en el camino varias habitaciones vacías. Finalmente llegué hasta un acantilado, el cual delimitaba el borde del mapa. Salió otra vez un texto, que decía misión fallida, no lograste huir a tiempo. Empezaron a aparecer mensajes, como si estuvieran hablando los científicos, decían cosas como no podemos salir, nos atrapó, por favor sálvame, yo no entendía nada, era demasiado pequeño para procesar lo que estaba pasando. Después de un minuto, se desenterraron Terran infestados, humanos zombies que explotan. Al verlos, saqué a mis unidades de ahí, pues tenían cero de ataque. Logré dejar atrás a los enemigos, pero eso no era lo peor, pude ver una distorsión en el mapa, esas que aparecen con unidades invisibles. La distorsión empezó a matar a mis científicos, sin que estos pudieran moverse. Al terminar, la unidad enemiga que la había producido, se quitó el camuflaje, solo para dejar ver que era la reina de espadas, un enemigo principal en el juego. Volteó hacia mí, y salió la pantalla de carga con la música demasiado alta. Me asusté y salí corriendo, pues tenía de portada a la reina de espadas. Le conté lo sucedido a mi hermano, y me gritó pues pensó que había descargado un virus. Al volver, lo arregló sin yo saber cómo. No volví a jugar Starcraft, hasta tres años después de la salida del 2. Hoy en día, me doy cuenta que me había descargado una versión hackeada del juego, y me río de eso. El siguiente relato fue enviado por Lord Kaling. Me acuerdo de que hace mucho tiempo, yo pertenecía a un grupo de Roblox llamado, Meet and Legends, Mitos y Leyendas. Un grupo en el que se hablaba principalmente en inglés. No era el usuario más activo, así que decidí abandonarlo. Los días pasaron, hasta que llegué a conocer un juego de Roblox, llamado Vault 7. El mismo, era bastante espeluznante. En su momento, se hicieron muchos videos, lo que hizo que me llamara profundamente la atención, y comenzara a investigar, los perfiles del creador y sus amigos. Mirando a los usuarios que tenía agregados, me topé con uno cuyo nombre era, InEyed7Memory, el cual, solo tenía como amigo, al creador del juego. Su avatar, tenía una máscara de Anubis, y un símbolo algo extraño sobre su pecho. Abrí la pestaña de sus creaciones, y en la categoría de Decals, se encontraba la imagen de un periódico, titulada, I am sorry, lo siento. Con una noticia sumamente espeluznante, que decía, a las 8 y 6 minutos, un sábado por la noche. Siete adolescentes fueron secuestrados de sus casas. No había evidencias de lo ocurrido, dijo el oficial. Lo único que estaba pasando en esas siete habitaciones, es que en cada computadora, estaban jugando un juego popular para niños, Roblox. Mi hijo nunca huiría o haría algo tan estúpido como eso, dijo una disgustada madre. El próximo relato, fue comentado por, Norquette007. Mi historia comienza cuando salió la versión, 0.12.1, de Minecraft Pocket Edition. Recuerdo que estaba bastante emocionado por el lanzamiento de esta versión, así que, tan rápido como la descargué, inicié un nuevo mundo. Estaba haciendo lo típico, talando un árbol para conseguir madera. Mientras talaba, vi como algo negro pasó cerca mío. De manera muy rápida, a una velocidad mucho más alta que la de un mob regular. Puede que digan que se trataba de algún mod, pero yo en esa época, no sabía instalarlos, y aparte, la potencia de mi tablet, era bastante baja, por lo que, no era posible que pudiera generar algo como eso. Un detalle más, es que yo me había comprado Minecraft desde la Play Store. Tal vez, si lo hubiese descargado pirata, sería posible, que algún hijo de su mamá, hubiera puesto eso para asustar a la gente, pero este no era el caso. Investigué el lugar donde se había dirigido esa cosa, pero no la encontré, ni siquiera en otras partidas. Terminé borrando el mundo, y busqué en internet al respecto, pero no encontré nada similar. Se lo conté a un amigo, pero él no me creyó. En la actualidad, en mis tiempos libres intento replicar esa hazaña, pero sin éxito. Joe Rodger, compartió el siguiente relato. Esto me pasó hace poco. Yo, a los 20 años, que pena. No es nada paranormal, ni fue un glipcho un book. En Perfect Dark para la 64, hay un reto que consiste en ganar una partida con límite de tiempo, contra un enemigo de nivel experto, con mayor velocidad de movimiento que el jugador. El caso, es que el monigote al que me enfrenté, tenía la skin del personal de autopsia del área 51, locación donde ocurre una de las misiones del juego, pero con una paleta de colores verde. Solo podías hacerle daño con minas de proximidad, no porque fuese lo único que hiciera daño, sino, porque era la única arma en el mapa, que por cierto, era una de las áreas que los programadores tomaron de Golden Age 64. El enemigo parecía no morir, siempre llegaba de sorpresa y disparaba a quemar ropa. Como al perder, siempre se muestra una toma desde el suelo, al techo, podía ver como el enemigo me miraba con su máscara de doctor. Cada vez que escuchaba los disparos del enemigo, me espantaba y me dejaba matar, para verle lo menos posible la cara. Afortunadamente logré pasar la misión empatando, por alguna extraña razón. Nunca volví a tocar ese reto. Este men, comentó la próxima historia. Entre cosas raras, estuve paranoico con lo de la princesa, porque recuerdo de varios juegos de PlayStation 2, donde algunos modelos de personajes, como en GTA, perdían sus texturas y se volvían blancos durante el tiempo que jugaba. Era raro, pero no cambiaba el gameplay. En juegos como Metal Gear Solid, los NPC enemigos, perdían sus texturas, y actuaban aún más agresivos que de costumbre. Incluso una vez que jugué, Spooky Jump Scare's Mansion, un monstruo sin cara, cambió su color a blanco puro, entre otros bugs fuera de lugar. No sé si creer o no creer, pero me dan muchas cosas en que pensar. Arturo Díaz, compartió lo siguiente. Yo tengo una historia, una vez, estaba jugando Argemot solo, en un mapa de noche que había descargado. Me encontraba haciendo una casa, cuando, giré la cámara, y vi a una cosa humanoide, semi-transparente que al instante desapareció. Este relato, fue enviado por, Can Can Mican. Yo recuerdo que a los 11 años, tuve una experiencia algo paranormal con el título para Wii, Dead Space, Extraction. Yo en esa época recién estaba descubriendo la saga de Dead Space, había terminado el primero en la PC de mi papá, y estaba intentando descargar el 2 también. Pero, como su computadora era antigua, y tenía instalado Windows Vista, difícilmente funcionaría. Tras investigar la línea temporal del juego, encontré Dead Space, Extraction, y decidí descargarlo. Mi Wii está hackeada, y tiene un disco duro con unos 100 juegos, que mi primo me ayudó a instalar. Así que una vez bajado, tan solo tuve que agregar el título a mi disco. Cuando el juego ya estaba en el USB Loader, apresuradamente lo inicié. El título comenzó a cargar, apareció el logo de EA y de Visceral Games, todo normal, hasta que, comencé una nueva partida en el modo difícil. En vez de poder apuntar con el control, mi personaje no hacía nada, permanecía estático en la pantalla, mientras avanzaba por lo que parecía ser, un campo minero espacial. Cabe destacar, que el juego es un shooter sobre rigeles, por lo que no puedes mover a tu personaje de manera independiente. De pronto, la pantalla se glitcheó, lo único que podía ver era el escenario, pero con tonos oscuros y grises, algo de estática y lo que más me asustó, fueron los ruidos de los netromorfos enemigos, mezclados entre gritos humanos y la música trabada. No podía poner el menú de Wii para sacar el juego, por lo que desconecté la consola y no volví a tocar el título desde entonces. Posiblemente, el juego se haya descargado o instalado mal. No he visto que a nadie más le haya ocurrido algo como esto. En su momento, llegué a pensar que se trataba de una maldición o algo por el estilo, pero al parecer, fue un simple glitch. Axel Roblox, compartió lo siguiente. Hola, quiero contar una historia que realmente me pasó, y por eso, nunca más jugaré el juego. Una vez en Minecraft de celular, o sea la Pocket de Dijon, tras crear un mundo plano, en el modo creativo, comencé a construir máquinas para matar zombies. Finalmente me aburrí, y destruí todo usando TNT. Tras la explosión, empecé a escuchar llantos, que provenían de mi celular. Usé el comando para matar a los mobs cercanos, pero los sonidos seguían. Desde ese día, prefiero ver a otros jugarlo, ya que me da miedo hacerlo, y escuchar de nuevo esos ruidos. El próximo relato, fue enviado por, Jonathan Morales Salomón. Recuerdo que cuando era niño, y me encontraba jugando a Super Mario Bros 3, la versión para Super Nintendo, mientras estaba en el nivel 3 del mundo 1, de un momento a otro, no podía controlar a Mario. Saltaba y se movía de izquierda a derecha, mientras cambiaba de Power Apps al azar. Primero me convertí en Hammer Mario, pero con Boomerangs, en lugar de martillos. Luego Mario se cambió al traje de rana, de color rojo, y, finalmente, al traje de Tanuki en azul. Luego de esto, ya pude jugar, pero terminé perdiendo el traje de Tanuki, por el caparazón de un Koopa. La siguiente historia, fue compartida por, Chris RZX. Cuando iba en sexto de primaria, tenía una Game Boy Advance SP. Recuerdo que los cartuchos que poseía, seguramente piratas, no tenían pila, así que, si jugaba algún juego, dejaba la Game Boy prendida para no perder el progreso. El caso es, que un día, en clase me confiscaron la consola, mientras permanecía encendida, y tenía puesto el cartucho, que contiene Castlevania Area of Sorrow, y, Castlevania Harmony of Dissonance. Para cuando me lo regresaron, habían pasado casi 4 horas, en las que la Game Boy permaneció prendida, en el menú principal de Harmony of Dissonance. El juego, estaba como cuando se corrompe un cartucho, y recuerdo bien, que tenía tonos rojos y negros. La música sonaba distorsionada, y cuando navegaba por el menú, el mismo, se congeló, pero aún así, el audio se seguía escuchando. Esa vez sí me espanté y apagué la Game Boy. No recuerdo si se corrompieron los datos, se borraron o se guardaron porque, los dos Castlevania me los pasé aproximadamente, 6 veces cada uno y de todas formas, seguía rejugándolos. Probablemente, fue solo un bugo glitch, aunque, hoy en día todavía dudo de esa teoría, solo por la música distorsionada pero no glitcheada. Si se lo preguntan, todavía tengo el cartucho, pero, ya no tengo la Game Boy. El usuario Warlock, comentó la próxima historia. Recuerdo que cuando era pequeño tenía pesadillas con un juego parecido al Driver 2. Es absurdo, pero era como observar un gameplay. Podía ver un auto dar vueltas por una ciudad, estacionándose de vez en cuando. Yo despertaba llorando y sudando, y mis hermanos creían que realmente tenía sueños horribles, cuando en realidad no era ni remotamente parecido. Es bastante curioso porque, a pesar de tener pesadillas con dicho juego, lo jugaba todos los días sin ninguna incomodidad. A día de hoy, me parece curioso porque realmente, no logro entender que era lo que me causaba tanto pavor. El siguiente relato, fue enviado por, MGBerai. En julio del año 2013, me encontraba jugando The Legend of Zelda, Spirit Tracks, en mi DS. Ya me lo había pasado por tercera vez, así que decidí hacer las misiones secundarias del juego, que constan en recuperar todas las vías del mapa. Mientras realizaba una misión, desbloqué una nueva zona llamada, el Andén Oculto de los Mares. Nunca había visitado ese área, así que me dispuse a ir allí. Para no hacer la larga, les cuento que en ese lugar, hay que hacer una serie de retos, sin usar la espada ni el arco, y el premio es un anillo real. Esto no es lo importante. Lo jodido es que exactamente después de salir de la zona, la pantalla superior de la 10, se puso en colores negativos, y la música se corrompió. Con el susto inicial, miré con atención la pantalla y me percaté, de que en lugar del icono de Link estaba el de Machiavelo, el enemigo principal del título. Me asusté mucho y apagué la consola. Exactamente 3 horas después mi DS, dejó de funcionar en su totalidad. A día de hoy, la tengo guardada para repuestos. El cartucho de Spirit Tracks, aún lo tengo con su caja y parece funcionar bien. Pero me desconcertó mucho lo que pasó esa tarde, solo tenía 8 años y el juego es 100% original. David Damerloll, compartió la siguiente historia. Yo tengo una anécdota rara que me pasó, mientras jugaba GTA San Andreas Multiplayer. Había robado un auto en un servidor roleplay, y, para hacer una broma le puse una bomba. El caso es, que le di a un tipo el vehículo, y activé la bomba. El jugador solo condució unos segundos, y el auto explotó. El tipo se desconectó y cuando fui al vehículo, lo podía manejar estando sin ruedas y explotado, se los mostré a mis amigos y estuvimos un buen rato haciendo estupideces hasta que se nos cayó al mar. El Sable343 envió el siguiente relato. Harto de morir tantas veces en Fortnite, y siendo demasiado pobre para comprarme el PUBG, pero con dignidad de no jugar al Free Fire, decidí aceptar las sugerencias de mi primo, y, jugar Apex Legends. Jugué toda la primera y segunda temporada sin ningún problema, pero en la tercera, debido a un curioso error, que hacía que los personajes elegidos, hicieran la tip-ouse, me pasó que un enemigo me mató a mí, y a todo mi squad, mientras venía corriendo y disparando haciendo la tip-ouse. Era un puto Gibraltar. Lautaro Customizer, envió el siguiente relato. Te cuento mi anécdota, estaba jugando Fallout 3, en una misión donde debes pasar por el metro de Meresti. En el juego hay muchas trampas, y una de ellas, consiste en un carrito, que si te acercas, escucharás la grabación del llanto o risa de un bebé. Si decides investigarlo, terminarás muriendo a causa de una explosión. Mientras hacía esa misión me topé con uno de esos, y me morí. Después de terminar la misión volví sobre mis pasos, para salir del metro e ir a Megaton. Cuando pasé por ese túnel otra vez, estaba la cabeza de una muñeca, flotando en el aire. Tenía los ojos rojos, la piel metálica y el pelo rubio, esto no me pasó una sola vez, sino, que casi todas las veces que jugué esa misión. Supongo que era un error del juego y nada más, pero lo comento por si a alguien le pasó. El siguiente relato, fue dejado por, oh. Recuerdo haber estado jugando Gmod, en GM Canstrak, tenía en Steam Half-Life Soros, por lo que en el mapa estaba matando científicos, no tenía mucho que hacer ese día. Al lado de un edificio blanco de tamaño mediano, me percaté de un científico, que era transparente y poco visible. Cuando me acerqué a él, simplemente salió corriendo hacia la pared del edificio y la atravesó. Pasé la pared y detrás de ella había un graffiti, que decía Obel, loba al revés. Ese graffiti, siempre aparece en el mapa por lo que no hay mucho misterio en él. El día anterior, no había dormido toda la noche por lo que pensé que era una simple alucinación, pero aún así, me pregunto qué pudo haber causado eso. Si te preguntas cuál es el edificio, era uno de color blanco, que tenía 10 pisos, y estaba al lado de una clase de garage. La siguiente historia fue enviada por, Subgl. He tenido algunos sucesos raros, y el más reciente, fue en el multijugador de Slendytubies 3. Si bien, no fue nada paranormal, sino, que se trató de un montón de errores al mismo tiempo, tengo ganas de contarlo. Me encontraba en una partida tipo roleplay, en el mapa de Possessed School, School, Escuela Poseída, el cual, es un mapa muy chico pero con la particularidad de que está completamente oscuro, de modo que tienes que tener la linterna prendida, si quieres ver algo. Lo que pasó fue que, primero ocurrió un error algo común en ese mapa, cuando hay entre 5 y 6 jugadores. Un error, que hace que uno de los avatares pierda la cabeza, pero la particularidad de esta ocasión, fue que esto, nos ocurrió a casi todos los que estábamos en la partida. Luego, uno de los jugadores, probablemente por el lado, se quedó atrapado detrás de un escritorio, seguido del hecho de que la música del mapa, se corrompió, y repetía una parte de la melodía como en un bucle. Para colmo, la linterna también tenía problemas, ya que solo iluminaba una sección concreta del mapa. Al final, aún gracioso, se le ocurrió aparecer a un mod, con lanzacohetes, de modo que igualmente, el sonido del arma, comenzó a repetirse en bucle, junto a la música del escenario. Debido a lo injugable de la sala, me terminé saliendo de la misma. Sé que no es algo aterrador, pero nunca había visto tantos errores juntos en una sola partida. José War, compartió el siguiente relato. Hace años me pasó algo que en serio me aterró. Tenía aproximadamente 11 años, no recuerdo la fecha, pero creo que ocurrió en el 2012. Yo estaba jugando al título de Spider-Man de Sega Dreamcast. El juego era una edición especial, con una dificultad que decía Special Mode. Ya había terminado el título en el modo normal, así que quería probar esa otra dificultad. La primera misión del Special Mode, inició de manera corriente, hasta que llegó el momento en el que Black Cat apareció. Encima de un edificio, como si se tratara de una imagen con fondo transparente, se ubicaba una persona con piel de color verde, y un aura roja, que comenzó a hablar, con una voz muy grave. Como el juego estaba en inglés, no entendí lo que dijo. Inquieto, llamé a mi hermano. Él lo vio, y, riéndose me dijo que era el Duende Verde. Pero, ese no era el Duende, no tenía nada parecido a él, salvo por su piel. Sus ojos brillaban de un color azul, y tenía un libro en la mano. Mi hermano me dejó solo, mientras la figura, hablaba a la distancia. Yo estaba aterrado. Tras terminar la cinemática inicial, Black Cat no volvió a hacer presencia, y los enemigos del mapa, estaban todos muertos. Al momento de centrar la mirada en el ser, sentía que se acercaba, poco a poco. Apagué la consola y no toqué el juego por aproximadamente 3 meses. Cuando tuve la suficiente valentía para volver a jugarlo, con mi hermano a mi lado, escogí la misma dificultad, pero él ya no estaba ahí. Había nuevamente enemigos y aparecía Black Cat, todo era normal. Yo sé que lo vi, claro, en ese momento también tenía en la mente creepypastas como Tales Doll, pero sé que lo vi de verdad. Busqué en internet al respecto, pero nunca encontré nada similar. Al volver a recordar el hecho, luego de tanto tiempo, aún me produce escalofríos. La siguiente historia, fue compartida por Ululuko. Pongo mi historia aquí, para ver si a alguien le ocurrió lo mismo, ya que siempre que busco sobre el hecho, no encuentro nada similar. Cuando tenía 12 años, me la pasaba jugando Monster Hunter Freedom United, en mi PSP por horas, y nunca tuve ningún problema. Algo que me gustaba hacer era elegir misiones con monstruos débiles, e ir con mis armas más poderosas, para ver que tan rápido podía matarlos. En una ocasión fui a matar a un, Giancucu, un monstruo débil con la forma de un dragón, de color rosa, en el mapa de la jungla de noche. Cuando me lo encontré, estaba en la zona de la playa, el cual es un área estrecha, casi como un pasillo, que solo sirve para matar un monstruo de mayor nivel llamado Plesiot, ya que este se la pasa la mayor parte del tiempo ahí. En fin, aunque era una zona un tanto pequeña, el Giancucu, no es un monstruo grande así que no tuve problemas. Luego de pelear unos minutos el monstruo parecía que se iba a escapar volando. Justo antes de que eso pasara, le lancé una bola de pintura, que es un objeto que te permite ver la ubicación del monstruo en el mapa por 10 minutos, y así saber dónde se encuentra, luego de que huya. Ni bien se la lancé el monstruo salió volando, pero en vez de ir hacia el interior de la jungla, dio un par de vueltas y se dirigió al océano. Yo no sabía que otros monstruos aparte del Plesiot, pudieran ir al océano, porque hay una pared invisible que ningún ser, ni el cazador puede atravesar, solo el Plesiot puede saltar lo suficientemente alto como para pasar por encima, pero este Giancucu, pudo sobrevolarla. Luego de llegar al océano, el monstruo empezó a descender y se metió en el mar, bajando más y más, yo podía oír como aleteaba sin poder hacer nada. Habrán pasado unos 30 segundos hasta que escuché, un sonido como si hubiera tocado tierra y aterrizado en el fondo del mar, e inmediatamente volvió a salir volando fuera del agua y escapó a la jungla. Todo esto habrá tomado un minuto, pero cuando me fijé, el Giancucu ya no tenía el efecto de la bola de pintura que le había lanzado. No duró ni 5 de los 10 minutos que debería haber hecho. Al final encontré al monstruo y lo maté de todas formas, pero recuerdo pensar en ese momento que ese monstruo era muy listo, ya que se había sumergido para quitarse la pintura del cuerpo. Nunca más me volvió a pasar y no he encontrado a nadie que le haya pasado lo mismo. El bosque del huendigo comentó la siguiente historia. Me gustaría compartirles mi experiencia. Verán, estos últimos días he estado experimentando cosas raras, no son gran cosa, pero en lo particular, me resultan curiosas. Para serles franco, estoy algo obsesionado con el creepypasta de la princesa, hace mucho que no escuchaba un buen creepypasta, ya que actualmente la gran mayoría de relatos son repetitivos, están llenos de clichés, y, para mí, haber conocido esa historia, fue como una bocanada de aire fresco, simplemente quedé fascinado con el concepto. Incluso me regresó a mi época en la secundaria, cuando era un fanático de esos relatos, esa época, en la que tal vez con algo de morbo, tenía el deseo de poder ser testigo de algo paranormal, tener una anécdota que contar o bueno, vivir mi propio creepypasta. Tanto fue el impacto que me provocó esta historia, que muchas veces cuando jugaba cualquier videojuego, era con el pretexto de ojalá verla, aunque siendo franco esas veces solo lo hice por mame. Sin embargo, ahora les puedo decir que más o menos se cumplió mi deseo. Tras volver a escuchar la creepypasta una segunda vez, me decidí a tratar de contactarla nuevamente, esta vez en serio, y no en forma de relajo o broma. Tal y como se cuenta en su historia, elegí el juego predilecto en el que hay mayor probabilidad de encontrarla, el Ocarina of Time. Como era de esperarse nada pasaba, acabé el nivel del árbol de Q, y enseguida me fui al castillo de Hydull, a hablar con la princesa Zelda, y es aquí donde empieza lo extraño. Pues, justo en el momento en el que Link se encuentra con Zelda, la cara de esta, empezó a aglichearse. A lo largo de la escena varias partes de su cara, comenzaron a parpadear y ponerse en negro. Primero su boca, luego su frente y ojos, y por último, su rostro entero menos la nariz. Mientras su cara permanecía en negro, aparecieron dos imágenes pequeñas de Link en blanco y negro, a los costados de su cara. De inmediato tomé varias fotos emocionado, pero algo escéptico, no es la primera vez que tengo algún error gráfico. Sin embargo, lo que me llamó la atención es que precisamente todo iba bien hasta que llegué con Zelda, y fue ella, el único personaje afectado. Otra cosa que me sorprendió, es que justo en el diálogo donde ella se presenta diciendo, soy Zelda, princesa de Hydull, fue justo el momento en el que su rostro desapareció por completo, tal y como el de la princesa, poniéndose en negro. Luego de eso, no pasó nada raro. Jugué un rato más, hice unas cuantas misiones en Kakariko, y dejé el juego en la mazmorra de los Dodongos. Esto, pudo haber sido una anécdota curiosa. Pero, días después, decidí publicar en mi Facebook lo que había pasado, tomándolo un poco como juego, haciendo chistes al respecto. Publiqué las fotos, y una imagen de la princesa en mi historia, y luego de eso, mi celular empezó a fallar. Ya que cada vez, que abría una aplicación, y me salía de ella, no podía cerrar la pestaña. Mi teléfono mostraba que supuestamente no había ninguna aplicación abierta. Tras esto, el celular se empezó a trabar y a sobrecalentar. Lo apagué, y, al volver a prenderlo, todo volvió a la normalidad. Hoy me acaba de pasar otra coincidencia bastante particular, resulta que tras ver el video de la lista de mejores Creepies, me percaté, que al inicio sale un fanart de la princesa, que me encantó. En dicho dibujo, aparecía atrás una representación de cómo era antes la princesa y lo que pudo llegar a ser, y enfrente, estaba en lo que se volvió, un ser triste e incompleto. Mientras buscaba ese fanart, encontré un post en Reddit, de alguien que le ocurrió un error muy similar al mío, me llamó la atención y decidí buscar información al respecto, pero no encontré absolutamente nada, así que simplemente lo dejé, y volví a buscar el fanart, hasta que por fin, lo encontré en Twitter y lo descargué. Lo raro con este dibujo, es que de un momento a otro y sin motivo alguno, se borró, simplemente desapareció. Esto me sucedió ya unas cinco veces, y siempre con la misma imagen. Si recuerdan bien en la creepy se dicen dos cosas relacionadas a lo que me pasó. Uno, cualquier imagen de la princesa, es la princesa. Dos, cuando la princesa es atrapada, ella tratará de escapar de cualquier forma. Tal vez, todo lo que he contado no sea más, que una serie de curiosas coincidencias, y muy probablemente les estoy dando demasiada importancia. Sé que la historia es solo eso, una simple historia y nada más. Pero siempre existe esa pequeña esperanza, esa pequeña parte que fantasea con que ojalá, haya algo de verdad, que ojalá, aquello no hayan sido solo meras coincidencias, que ojalá, pueda ser testigo de algo aterrador. Poder vivir mi propia experiencia creepypasta. Si pasan más cosas extrañas, lo compartiré. Muchas gracias por su atención. El próximo relato, fue enviado por, Duke X Snow 2001. Mi historia, es un aporte a lo de la princesa, aunque aclaro, no sé si fue ella o algún error. Estaba en una sesión, privada de GTA V, manejando tranquilamente, en mi trufa de nero, de color negro y blanco, paseando por una construcción, de los santos, en la que a veces, hay miembros de una banda, y puedes hacer una misión secundaria, que consiste en liquidarlos. Quería hacer la misión, porque estaba algo aburrido, y deseaba practicar, con mi rifle de francotirador, semi automático. Entré en la construcción, pero no había nadie. Eso se me hizo extraño, así que salí, y no vi a ningún peatón a la redonda. Creyendo que era un error en el spawn de estos, subí a minero, y pisé el acelerador, esperando que el juego hiciera una carga de texturas y spawnear a peatones. Lo curioso es que aparecieron, pero pocos. Los cuales, caminaban en direcciones sin sentido. Lo hacían hacia la mitad de la calle, o ingresaban en callejones que nunca entrarían, incluso habían unos que se chocaban contra las paredes. Me estaba preocupando demasiado, seguía dando vueltas por la ciudad, incluso fui al desierto y volví. Al volver por las autopistas, tan solo había unos pocos autos, pero destacaba uno, un carro blanco perla mate, de un blanco que era demasiado puro, este era si mal no me equivoco, un Infernus. Me acerqué, ya que me lo quería robar, pero, al hacerlo, los frames empezaron a bajar de manera estrepitosa, esto se me hacía extraño porque tenía una PC con una 2070 Super, una gráfica que aguanta ese juego y más. Entonces, directamente entré a robar el auto, pero, mi personaje se quedó parado, como si hubiera algún tipo de problema de conexión. Me pareció extraño porque era una sesión privada, y normalmente el host es uno mismo. Me puse enfrente de este, y algo me asustó. Había un peatón con el modelo de mujer, pero este era totalmente blanco, como si no hubieran cargado las texturas. Inmediatamente perdí conexión con la sesión, y fui mandado a una partida pública, con varios jugadores, 32 precisamente. El próximo relato, fue comentado por, Valen 3. Yo quería comprarme el juego Poké Park 2, un mundo de ilusiones, para la Wii, así que fuimos a una feria, que conocí a mi madre, donde vendían ropa, juguetes y principalmente videojuegos. Nos dirigimos a una tienda que vendía tanto videojuegos para la PlayStation 2, como para la Wii. Mi madre, le dijo a la chica que atendía que quería ese videojuego. Ella nos lo entregó, y, nos dijo que si funcionaba mal, podíamos devolverlo la siguiente semana. Cuando lo probamos, vaya decepción. Mi Wii no lo leía, entonces, mi madre tuvo la idea de ponerlo en la PlayStation 2, y si funcionó, pero, el resultado, no fue el que esperaba. El título era un juego al estilo de Mario, con plataformas y todo eso, y, el personaje era un Pikachu. Yo me re enojé, en ese entonces tenía 10 años. Cuando volvimos a la feria la siguiente semana, fuimos a lo de la chica y cambiamos el disco. Pero pasó lo mismo. En ese momento lloré como nunca. Luego volvimos la semana siguiente y le dimos el juego. Antes que nos devolviera el dinero, vi algo que me emocionó. Eran los juegos de Minecraft, y, Plantas vs Zombies. Yo le pedí a mi madre que me los comprara, y ella accedió. Cuando puse el disco de Minecraft en la computadora de mi madre, se trabó y explotó, no literalmente. Estuvimos dos meses sin computadora y yo una niña de 10 años, seguía llorando al no poder jugar Minecraft. Moraleja. Nunca compren juegos en una feria aunque sean sus juegos favoritos. Gracias por escuchar mi historia. Hola Kawaii, compartió la siguiente historia. Yo tengo una anécdota que me pasó con Predator, con Craig Young, un título de PlayStation 2. He de decir que antes de contar esta pequeña anécdota, mi consola está pirateada, y el lector de la Play rayó el disco de ese juego. En una ocasión, aún con pocas esperanzas de que el título funcionara, intenté jugarlo. Estuve un buen tiempo, metiendo y sacando el disco, hasta que finalmente inició. Elegí una misión, no recuerdo cuál, pero era una, que tenía como objetivo, llegar al punto de encuentro de unos vagos y matarlos con la tecnología del depredador. Pero, tan pronto como comenzó la misión, la pantalla empezó a parpadear, como cuando se pone un juego que funciona a 60 hercios, en un televisor que no aguanta esa señal. Hice a mi depredador, Scarface, avanzar, y al hacerlo, empezó a caer en una especie de limbo. Mientras Scarface caía, dejaba un aura de su mismo modelo, al puro estilo Matrix, es decir, como cuando alguien esquiva algo en cámara lenta. Después de unos segundos, empezaron a sonar muchos disparos de las armas de los vagos, y, de vez en cuando, unos cuantos gritos de personas, como cuando matabas a alguien con el depredador. Después de ver todo eso, simplemente apagué la consola y tiré el disco a la basura. No me decíse del título por miedo, sino, porque simplemente lo reemplacé por una copia nueva. Sé que es una anécdota simple, pero para mí fue una rara experiencia, aunque es obvio que fue a causa del disco rayado. Lo siguiente fue enviado por A. Tengo una historia, que tal vez no sea paranormal, pero a mí sí me sacó un susto del bueno. Yo estaba jugando Left 4 Dead, en mi computadora y, recientemente había comenzado a usar la consola de comandos, para activar los trucos. Lo que pasó, fue que cuando ya casi estaba a punto de acabar la campaña Death Center, y comenzaron a llegar las hordas de zombies, el juego comenzó a dar pantallazos negros, y luego volver a la normalidad. De repente, brincó un jockey sobre mí, y al instante, la pantalla se cubrió con la skin de este infectado, haciéndome saltar de la silla, y apagar la pantalla, aunque no la PC. Como tenía el truco de modo dios activado, no podían matarme. Estuve muriéndome del miedo con los gritos de los personajes de fondo sin parar. No me animé a volver a encender la pantalla, para salir del juego y terminé apagando la PC, con el botón de power. El susto me duró unos días, en los cuales, no tenía ganas de abrir el título, hasta que un día simplemente, volví al juego y nunca más me pasó algo así. La siguiente experiencia, fue compartida por, Lola Chan de Sue. Recuerdo que cuando tenía 12 años, estaba jugando el juego de Conker para la 64 en un emulador. Había elegido el modo multijugador, en el que pelean los osos contra las ardillas, y escogí, jugar en el grupo de las ardillas. Mientras mataba a algunos de los enemigos, tuve la brillante idea de agarrar la katana, y saltar a lo loco por las paredes. No sé cómo, pero terminé traspasando el mapa. La ardilla que controlaba, se cayó en una zona verde, que parecía ser un castillo. Luego de eso, los NPCs, de las ardillas y osos, estaban por la zona corriendo y saltando como locos. No se atacaban ni nada, solo saltaban como pendejos. Esta historia, fue comentada por, Stan Lona Uru. Cuando terminé de ver uno de tus videos, me puse a jugar Minecraft, y sé que va a sonar súper tonto, pero con lo que viví, me asusté mucho. Creé un mundo en creativo. Al entrar, me encontré con unas montañas por así llamarlas, y al acercarme, me percaté que habían alpacas, había vuelto al juego recientemente, y no tenía idea cómo domesticarlas, así que decidí buscar la respuesta por internet. Mientras investigaba, escuché una risa parecida a la de un niño proveniente del título, que sonaba como uno de esos audios superpuestos, es decir, sonaba la misma risa muchas veces al mismo tiempo. Muerto de miedo, cerré el juego y ya no lo he vuelto a abrir. Si alguien sabe qué es, les agradecería que me ayuden a encontrar una solución. Clep Senpai, compartió la siguiente historia. Incluso después de haber dejado de jugar Paper Mario, para la Gamecube por una hora, todavía seguían sonando las melodías del juego en mi cabeza. Cuando me fui a dormir, soñé que estaba acostado en mi cama y de repente, se empezó a escuchar los sonidos del título. Cada vez se escuchaban más y más alto. De pronto, se abrió la puerta y se asomó una sombra negra, y me desperté. Luego de eso, vendí el juego y compré, Need for Speed. Creo que esto ocurrió en 2013. La próxima historia, fue enviada por, Memo. Quería comentar algo de lo que casi nadie me cree, y hasta me han dicho que es causa del efecto Mandela. En Mario World, existe una zona submarina, accesible bajando por una enredadera desde un puente, a través del cual, es posible ver a un pez saltar. Este mismo pescado, puede encontrarse, antes de que emerja la cueva de Bowser, casi al final del juego. Yo recuerdo haberlo derrotado en mi Super Nintendo, y aunque sé que accedí a la batalla contra él desde una zona secreta, no sé cómo exactamente lo hice, y parece ser, que nadie sabe cómo. Sin embargo, estoy seguro que esa pelea con el segundo pez existe, ya que incluso, recuerdo que tenía una gran boca. El siguiente relato, fue compartido por, Joaquín. Recuerdo una vez que estaba jugando un juego de móvil, era algo de un Stickman que corría, y eran más o menos las 10 de la noche. En el título había varios jefes, Slenderman, Medusa, y otros más que no recuerdo. Resulta, que cuando llegué a la etapa de uno de estos dos jefes, el juego se empezó a buggear, y vi como mi personaje se fue hasta abajo de la pantalla, tan rápido, que casi no lo noté. Luego solo quedó el jefe flotando. Pero lo más curioso, es que el contador de distancia que recorría, se quedó en 666. Si quieren no me crean, tampoco me lo creí yo. Ahora pienso que solo fue una coincidencia, o una broma que puso algún desarrollador. Este relato, fue dejado por Mariana. Tengo una historia que me acaba de pasar, estaba jugando Yandere Simulator, la versión del 24 de diciembre, no sé de qué año, pero era una versión vieja. Pasé un día normal en el juego, ya había matado tres personas en días anteriores, y en la anteúltima partida me ocurrió un error. En vez de irme a casa, el juego pensó que aún estaba en clase, y me dio la posibilidad de mejorar las habilidades de mi personaje. En la última partida, cuando fui a casa el título me mostró un mensaje que no podía saltar, sin importar cuántas veces tocaba la tecla E, así que tuve que cerrar el juego. Aquí tengo una imagen. Frostwolf, envió la siguiente historia. Tengo una experiencia con el juego Mega Man Extreme, no sé si habrá sido una configuración anti piratería, o un error del juego, pero va así. Cuando tenía 10 años, lo jugaba en un emulador para Android. Ya me había completado el juego al 100%, pero aún así, lo seguía jugando. Decidí rejugar al primer nivel, pero, luego de derrotar a Bile, me teletransportó al lugar donde te enfrentas a todos los Mavericks. Me pareció raro, e intenté entrar en las cápsulas, pero no ocurrió nada. De un momento a otro, el nivel empezó a temblar y debajo mío, aparecieron gráficos corruptos. Me salí del juego, ya que me preocupaba que saliera un error fatal o algo así. Eso es lo que recuerdo y juro que fue verdad. El próximo relato, fue compartido por, Carlos. Hace un par de meses, me descargué un emulador de Nintendo 64 para Android, creo que era Mupen 64, y una ROM de Banjo-Kazooie para probarlo. Cuando lo terminé, lo desinstalé, y, en septiembre, volví a instalarlo junto a una ROM nueva del mismo título, para ver si funcionaba mi antigua partida guardada. La partida funcionó, y aparecí donde lo había dejado la última vez que jugué, en Mumbos Mountain. Recién habiendo derrotado a Grutilda, activé los trucos. El juego iba bien al principio, pero tan solo pasados unos minutos, comenzó a funcionar de forma tosca, lenta. Comencé a tomar capturas de pantalla, y en una de ellas, apareció esa maldita cosa de fondo. Tengo entendido que se trata de un personaje de una creepypasta, llamada The Princess, o la princesa en español. Supongo que sería una versión modificada de Banjo y Kazooie, con screamers y ese modelo poligonal rondando por ahí. Desinstalé el emulador porque me dio mal rollo, y aparte, si hubiera llegado a ser un virus o algo, creo que hice bien, porque después de hacerlo mi móvil se inundó de publicidad. La siguiente historia, fue dejada por, Komodo Sightland. Me acuerdo que una vez, hace unos dos o tres años, estaba jugando Minecraft en la computadora, con mi hermano, en un mundo plano y en modo pacífico. Recuerdo que estaba construyendo una escalera gigante, hasta que de pronto, nos encontramos con unos esqueletos. Lo que era raro, ya que ni siquiera se había hecho de noche, ni tampoco se encontraban debajo de la escalera. Después, empezaron a aparecer unos zombies, de forma descontrolada, y Minecraft, terminó craseándose. Pero, solo unos instantes antes de que eso ocurriera, pudimos ver una especie de zombie gigante, que había aparecido de la nada. Unos años después, mi hermano y yo, encontramos un comando que te dejaba poner un zombie gigante, que era una criatura que casi agregan a Minecraft en la beta, pero no lo hicieron, bueno, solo borraron el código del mob. Este año, hace unas dos semanas, volví al mundo, y vi que había cambiado. Se había convertido en un mundo normal, ya no era plano, y parecía estar explotado por completo, con casi todos los árboles flotando. Intenté usar el comando para hacer que la criatura gigante apareciera, pero no funcionó. Después lo probé en mi teléfono, en donde sí funcionó, extrañamente. Aún no sé por qué el mundo está en ese estado y por qué se cambió. Shujinko Zetsubo, compartió el siguiente relato. Esto me ocurrió cuando estaba jugando Persona 4 en mi PS2, en el Dungeon de Izanami. En el juego, los pasos de tu personaje y de tus compañeros suenan, en general, cualquier personaje que camina tiene un sonido de pasos. El caso, es que cuando ya estaba casi llegando al jefe, comencé a escuchar un ruido como de pasos. Lo raro, era que yo había ido solo, sin ningún compañero, así que no debería de haber escuchado ninguno, pues los enemigos no hacen ese ruido. Pensé que provenían de mi personaje y me detuve, pero los pasos siguieron escuchándose. Decidí dirigirme al lugar de donde venía el ruido, y, al llegar, me encontré con un pequeño cuarto con un cofre y un enemigo. Él me golpeó, inició una pelea, y tras ganarle, regresé a ese cuartito. Ya no escuché el sonido de los pasos. Llegué al jefe final, acabé el juego, y no volví a escuchar eso. Tal vez el efecto de sonido se trabó o algo. Pero en su momento me asusté, porque no sabía qué pasaba. Aunque en sí, tuve varios momentos raros con ese juego. A veces los personajes que me acompañaban, se quedaban quietos y tenía que regresar para que me sigan. En esos casos, Chie era quien más miedo me daba. Ella a veces se quedaba quieta, se iba por otros lados, se perdía, cosas bien raras. Yo pensé que estaba poseída o algo. Bueno, seguramente habrán sido errores, pues mi PlayStation 2 está chipeada, pero aún así, son algo raros. Gracias por tomarte tu tiempo para leer mi anécdota. Este relato, fue enviado por, Panda Chileno. Buenas, estaba escuchando la creepy de la princesa, que en tu canal la he escuchado bastante, más de 6 o 7 veces, la cosa es que, hoy me propuse a grabar Overcooked con mi novia, y nos pasó una cosa, que sacada de contexto, sería una anécdota sobre la princesa y en video. Resulta, que estábamos grabando para hacer un piloto de un nuevo canal, que quiero empezar junto a ella, y quería hacer pruebas con el Overcooked de Epic, ya que lo regalaron. Como a los 10 minutos de comenzar el juego, comenzó a trabarse. Inmediatamente, fui a la configuración de gráficos y los bajé al mínimo, lo que es raro, ya que lo tenía pirata, y me corría bien. En fin, supuse que era cosa de la versión de Epic, así que tras bajar los gráficos, volví a la partida, todo pareció arreglarse y seguimos jugando. En la segunda etapa, vimos que de nuevo empezaron a bajar los fotogramas. Aún así, seguimos. Me imaginaba que algo en el mapamundi lo provocaba, porque he visto varios gameplays de ese juego, y muchos usuarios tienen drama con él. Intentamos entrar a la tercera etapa, y se demoró mucho. Por si fuera poco, el juego marcó que se había desconectado un mando. Cuando entramos a la etapa, aparte del bajón exagerado en los fotogramas, mi control movía a los dos personajes, cosa normal en el juego. Me salí por motivos obvios, y entré en la configuración de controles, y, cuando apreté la X del control de mi novia, que es reconocido como A, en la computadora, por esas cosas de transformación de control de Play 2, A, Xbox, ingresaron dos jugadores, ambos controlables por mi novia. No iniciamos la partida porque quería sacar ese control, pero aunque insistí varias veces, no tuve éxito. Al final, reinicié el juego y Epic Games se congeló. Por lo que tuve que reiniciarlo también. Abrí nuevamente el juego, y después de eso el título anduvo normal, sin problemas de rendimiento, ni problemas con el control. Ahora el contexto, que sin él de verdad parecería una experiencia con la princesa. Resulta que tengo un multipad de dos puertos de Play Store y On 2, que cuando los conecto a la PC, se transforman en joysticks de Play 3, y con un programa los convierto a controles de Xbox, para que los reconozcan los juegos compatibles con mandos de Xbox 360 y Xbox One. Como ese adaptador es doble, a veces duplica los controles obligando a reconectarlos, o reinstalar el programa que los convierte a controles de Xbox. Básicamente, yo estaba con un control de Xbox One, y ella con el de Play Store y On 2, que era reconocido como si se tratara de dos mandos. Pero wow, por un segundo me asusté un poco, porque recientemente había escuchado la creepy. Alejandro, envió la siguiente historia. Hace cuatro años, allá por el lejano 2016, yo jugaba mucho al Call of Duty Black Ops 2. Lo que más disfrutaba era su modo zombie, el cual solía jugar hasta muy tarde con un primo. El caso es, que en una de esas noches, alrededor de las 2 y 30 de la madrugada, de repente mi primo se desconectó de la partida, pero su personaje no desapareció. Yo seguí jugando, pero ocurrió algo raro, el personaje de mi primo, sin una de sus piernas, ni su cabeza, comenzó a disparar sin que se le acabaran las balas. Cuando ocurrió, pensé que debía tratarse de un error del juego, pero lo raro aún no acababa ahí. Los zombies que mataba, no caían al suelo, sino que se quedaban parados, y sólo unos pocos desaparecían como normalmente lo hacen. Además, la voz de mi personaje, se comenzó a escuchar con errores, al grado de resultar incomprensible. Hubo un punto en el que dejaron de salir zombies, y sólo estaban los que se habían quedado inmóviles. El personaje de mi primo seguía sin su cabeza y sin una pierna, y continuaba disparando. Sin haber recibido daño de ningún zombie, el juego me mató acabando así la partida en la ronda 17. Apenas hace unos días encontré mi vieja PS3, con el Black Ops 2, y decidí jugarlo, ya que recordé lo que me había sucedido en aquella noche del 2016. Jugué unas partidas en el mismo mapa, y lo raro, fue que otra vez en la misma zona, me ocurrió de nuevo lo de los zombies que al matarlos, se quedaban inmóviles. Pero fuera de eso, no llegó a suceder nada más. El siguiente relato fue mandado por, Ryoga Ignorado. Tengo una pequeña anécdota que contarte, tiene que ver con plantas versus zombies, para ser más concreto, el port para la Nintendo DS. Había comprado una R4 genérica, y en ella, se encontraban muchos ROMs, entre ellos el juego en cuestión. A mi hermano menor, le encantaba ese título, pero lo jugaba con trampas, algo posible gracias a la R4. Una noche me encontraba viendo EAS en internet, y en eso, me llamó mi hermano algo confuso, diciéndome que algo pasaba en el juego. El título parecía normal, pero en la fase donde seleccionas las plantas, había algo jodidamente raro. En la pantalla solo había nueces grandes, pero los sprites de estas eran diferentes. La primera era la menos cambiada, la única diferencia era que se veía mordida, y con la boca abierta. La segunda, no tenía pupilas, y de la boca brotaba algo amarillo. A la tercera, se le veían pieles de color rojo saliendo de la parte mordida. Y la última que recuerdo era color gris, con ojos rojos y la boca con piel roja. Seleccionamos las plantas, y las que salían eran las que realmente debían de ser. Reiniciamos varias veces la consola, y pasaba lo mismo. Sé que suena como un creepypasta barato, pero pasó realmente, no sé si era un sistema antitrampas o antipiratería. O alguna persona que buscó la forma de editar los sprites, cosa extraña, porque la ROM al principio funcionaba bien. La próxima historia, fue compartida por, Josh Ramírez. Me pasó algo curioso en un juego. Estaba jugando Need for Speed Most Wanted, de 2005 en mi PC, había derrotado a Ming, el número 6 de la Blacklist, y tomé su Lamborghini Gallardo. Después de modificarlo un poco, decidí ponerlo a prueba en el circuito largo de la universidad. Pero de pronto, mientras cargaba, el juego se congeló. Lo más curioso, es que la pantalla congelada, tomó la forma de estática de color azul y roja, como si se tratara de algún tipo de efecto 3D de los mismos colores. Intenté salir del juego con el botón de Windows, pero no pasó nada. Lo intenté cerrar con Alt F4, pero tampoco funcionó. Recorré la creepypasta de la princesa, por lo que al final apagué la PC, dejando presionado el botón de encendido. Después de unos 2 o 3 minutos la prendí de nuevo, Provenid for Speed y todo estaba normal. Nunca supe qué pasó, ya que sólo se congelaba raras veces en las carreras, o en persecuciones y me regresaba al escritorio. Tampoco sé si esto tiene una relación con la princesa, ya que nunca me la topé. Average Venezuelan envió el siguiente relato. Bueno, daré mi historia, cuando era pequeño, tenía una PlayStation 1. Un juego que me gustaba mucho, era Akuji. Un título sobre un guerrero negro con temáticas del infierno, sólo que en ese tiempo no lo pillaba. Lo raro del juego, es que lo recuerdo muy diferente a lo que dice la descripción de la Wikipedia. Por ejemplo, el enemigo no era el varón Samedi, sino un ser grotesco y muy oscuro, que parecía el diablo de la religión judeo-cristiana, y el objetivo era salvar a una mujer blanca de ese mismo diablo, que era el que te mandaba a lugares del infierno. En la última misión tenías que pelear contra él como el jefe final. No sé si esto es causa de un efecto Mandela, o lo que jugué fue una versión pirateada. Esta historia, fue compartida por, BigCrieper02. Te voy a contar un suceso extraño, que me pasó cuando jugaba Nucleatron, es una anécdota algo corta pero aún así quiero contártela. Un día, mientras jugaba, encontré un pedazo de plutonio bastante extraño, era un plutonio con forma de espada. Al principio, pensé que era un arma, pero cuando me acerqué, mi personaje lo consumió como cualquier pedazo de plutonio. Supuse que me lo había imaginado, pero un mes después me lo volví a encontrar, mientras jugaba con esteroids. Desde ese entonces no he vuelto a encontrar el plutonio con forma de espada, y aún me pregunto si la espada que vi esas dos ocasiones fue real, o una simple ilusión. Este relato fue dejado por, Ángel. Esto me pasó hace mucho tiempo, estaba jugando Minecraft como siempre, en un mundo en creativo. En ese entonces, yo no sabía que era una partida en LAN, así que cuando vi esa opción en el menú, me picó la curiosidad, y la activé. Recuerdo haber sacado un mapa para ver dónde estaban mis antiguas construcciones, y de repente, vi dos flechas, una verde y otra blanca, que indicaban a dos jugadores en el mapa. Me asusté, así que cerré la partida. Hasta el día de hoy, no sé cómo han llegado esos jugadores a mi mundo, o, si tan siquiera eran jugadores. Aparte, no compartía la red. Dante, ha compartido el siguiente relato. Cuando era pequeño, tenía un juego de los X-Men de peleas, para la Play 1. Una vez estaba jugando con una prima en la noche, y cuando elegimos a los personajes, en lugar de tener sus diálogos o sonidos propios, solo tenían la risa de otro personaje repitiéndose una y otra vez. Era una risa bastante jodida, así que decidí quitar el juego, y poner el de Pac-Man. Pero, al comenzar Pac-Man, este se movía solo. Decidí apagar la consola. El día siguiente, en la tarde, los volví a poner, para ver si era cosa de los discos, o de la Play, pero todo estaba bien. Nunca volvió a pasar algo otra vez. La siguiente historia, fue dejada por, Variedad 2000. Esta historia en verdad no me pasó a mí directamente, sino, a mi novia. Ella es muy mala en lo que a juegos de carreras se refiere, siempre acababa última, y un día, me pidió que le descargara el Mario Kart 7, en su 3DS pirateada. Lo hice, y al día siguiente, me mostró que había conseguido el 100% del juego. Ella no sabe usar hacks, y no tengo ni idea de cómo lo consiguió. Me dijo que encontró un truco secreto, pero no me lo quiso contar. El siguiente relato, fue enviado por, Dione. Estaba jugando The Legend of Zelda, Mayor Asmasc, y me encontraba en el cuarto de uno de los integrantes de la banda de los Zora. Estaba ahí haciendo una misión secundaria, transformado en Zora, y, de repente, oía a Link niño rompiendo jarrones, mientras hacía su característico sonido de, me quité la máscara, y aún así, seguía el ruido. No fue hasta que salí del cuarto, que los sonidos cesaron. Anxl, envió la siguiente historia. Recuerdo que cuando jugaba Black Ops 2 en mi Xbox 360, lo hacía contra bots, porque no tenía online. Un día, elegí jugar en el mapa del barco. Cuando inició la partida, no vi ningún bot, pero se escuchaban disparos y pasos, no habían kills, no había nada en todo el mapa, pero sí se escuchaban los disparos de los bots. No me dio miedo, pero fue bastante curioso. Este relato fue dejado por, Retirado es la UCGD. En Minecraft 1.9, mientras estaba minando, los sonidos de la cueva donde me encontraba, comenzaron a sonar muy altos. Volví a mi casa para hacer antorchas. Mientras estaba regresando al lugar en el que había dejado de minar, nuevamente escuché un sonido muy fuerte, y vi dos ojos blancos mirándome. Me fui de ahí, y desde entonces no me ha pasado nada raro. Aún al día de hoy, no sé qué fue eso. La próxima historia, fue compartida por, Paco Delcan. Bueno, aquí mi relato, la primera consola que me compró mi madre, fue una PS2, por un precio muy bajo, y pronto entendí por qué. El lector no estaba en muy buen estado que digamos. Después de hacer pruebas, comprobé que juegos que no se actualizaban constantemente, como los sandbox, si funcionaban, eso sí, con tiempos de carga a largos y con cinemáticas entrecortadas. Mientras hacía las pruebas, decidí intentar con Vice City, ya que era un juego de mundo abierto, y también por qué me gustaba. Cuando lo puse, el título cargó normal. Todo transcurrió como debía ser, hasta la escena de Tommy hablando con Sony en el hotel. La música se cortó a mitad de la conversación. Después de salir del hotel, me subí a un auto y avancé hasta el puente por donde está la ferretería. A medida que avanzaba, vi que las texturas tenían menos calidad, hasta que el auto atravesó el piso, y caí al vacío, por un buen rato. Reinicié el juego, y al cargar salí del hotel. Tras dar unos pasos, me salió el mensaje de, error al leer el DVD, y el sonido, se quedó en un pitido. Esperé un rato, y fui a traer un poco de agua. Cuando volví, Tommy se había caído al vacío, y se quedó en la pantalla de cargando. Como me había cansado de ver errores, apagué la Playstation 2, y guardé el disco. Decidí hacer otras cosas, y luego me fui a dormir. Cuando desperté, noté que no había apagado la PS2, pero la lucecita no prendía. Pronto me di cuenta que se había descompuesto. Desde ese día desconecto todas mis consolas después de usarlas. Mauricio Lanz, envió el siguiente relato. A mí una vez me pasó algo raro con Pokémon Cristal. Recuerdo, que mis amigos siempre jugaban Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Zafiro, pero en emulador. Yo al tener un celular de teclas, no podía descargar un emulador de Game Boy Advance, pero en una de esas, un amigo me invitó a su casa, y uno de sus amigos me descargó el Pokémon azul, el Pokémon oro y el Pokémon cristal, para mi celular, en una página llamada móvil 9, o eso creo. Empecé jugando el Pokémon oro, y luego me terminó gustando más el Pokémon cristal. Jugando a este, avancé demasiado, pero hubieron partes en las que me quedaba atorado, porque no sabía cómo continuar, y no podía ir a YouTube, porque mi celular no me permitía ver videos. El caso es, que ya estaba muy avanzado en todo el juego, ya tenía todas las medallas, y solo me faltaba ir a la liga, pero realmente no sabía dónde se encontraba, por saltarme las conversaciones, ya que pues, solo me la pasaba explorando por ahí. Un día llegué a mi escuela y no hallaban mi celular. No fue hasta esa noche, cuando mi madre lo encontró en la casa. Como era viernes me dije hoy me desvelo, y me puse a jugar un poco al Pokémon azul, y luego seguí con Pokémon cristal. Al iniciar cristal, me di cuenta que no estaba donde había guardado. Me encontraba en la ciudad que tiene el centro comercial. Caminándome percaté que no había nadie. Me dirigí a la guardería, y fue entonces cuando vi a una persona. Crucé a través de la hierba alta, y un Snubbull salvaje apareció. Al sacar a mi Pokémon, vi que salió un Ditto con un mote raro. Yo tenía un Ditto en mi equipo, pero no lo tenía como Pokémon principal. Escapé y chequé mi equipo. Era el único Pokémon que tenía, estaba en nivel 22 cuando lo saqué, pero en las stats decía que tenía nivel 50. En vez de hablar con la persona, fui a un centro Pokémon, para usar la PC. Cuando entré, estaban los personajes que siempre aparecen, y pensé que ya todo había vuelto a la normalidad. Abrí la PC, pero no había ningún Pokémon. Cuando salí solo estaba la enfermera. En ese momento me empecé a preocupar. Entré a todas las casas, y, había gente, pero cuando les hablaba, solo me contestaban con una serie de caracteres al azar, y siempre finalizaban con un, no. Fui al gimnasio, pero no había nadie, juraría que la paleta de colores era diferente. Salí y chequé cuánto dinero tenía, solo tenía un pokecuarto. Traté de ir a la guardería, pero cada vez que entraba a una puerta, aparecía en el centro Pokémon, y salía en la misma ciudad. Me empecé a asustar, y lo cerré. Pasó una semana aproximadamente, hasta que volví a jugar. Esta vez, todo estaba normal, pero ya no tenía al Ditto, de hecho, el Ditto estaba en la guardería, y, cuando lo saqué, había alcanzado el nivel 50. Esta historia, fue compartida por, Mario Méndez. Hola, te hablo para comentar una experiencia extraña en un videojuego. El juego era Stardew Valley. Recuerdo que lo empecé a jugar junto a una amiga, y un amigo en el 2017. El título era realmente bueno, a tal punto, que estuvimos literalmente, jugando todo el día, y nos la estábamos pasando muy bien. Cuando avanzas en el juego, se desbloquea una escena, donde los únicos dos niños del título, tratan de entrar a las cloacas, pero sin éxito, pues no tienen la llave del lugar, y después se escucha un ruido extraño, que provoca que ambos niños salgan corriendo. Yo, de forma cómica, les dije a mis amigos, habrá sido Pennywise. Obviamente, solo era un comentario de humor, ya que tal personaje, no podría estar en un juego tan amigable, como Stardew Valley. Las horas pasaron, y mi amiga comenzó a escribir de forma frenética, en el chat del juego, y, cuando yo y mi otro amigo preguntamos, que había pasado, ella dijo que había visto un payaso, atrás de un arbusto, a ambos nos pareció totalmente ridículo, por lo que pensamos que simplemente, era una broma de su parte, porque sabía que yo era algo miedoso, pero ella insistía en haberlo visto. Al final lo pasamos por alto, y seguimos jugando. Tiempo después, mi otro amigo, nos dijo que había visto un payaso, detrás de un arbusto. Yo simplemente no les creí, porque pensé que solo me querían asustar, pero años después, ya en 2019, hablando con ese amigo por llamada, le pregunté sobre ese payaso, pensé que me iba a decir la verdad, que era una broma, que solo querían asustarme, que se habían puesto de acuerdo los dos. Pero no. Él, con un tono serio me dijo que era cierto. No volvimos a hablar del tema. Cuando entré a la universidad, conocí un chico, que también le gustaba mucho estar de Uvale y como a mí, así que entablamos amistad rápidamente. Entre plática y plática, le conté mi experiencia, lo cual él me miró extrañado. Al parecer, él no lo había visto nunca. Busqué en Google Avers, y encontraba una foto de un payaso, atrás de un arbusto, pero no encontré nada en absoluto. Solo me topé con un payaso, que sale en el juego durante un evento, como personaje de relleno. He jugado más de 150 horas a Stardew Valley, y jamás he visto a ese payaso, ni he encontrado información al respecto. Por lo cual, he llegado a pensar que solo fue una broma de mis amigos, pero si así fuera, después de dos años, creo que ya me hubieran dicho la verdad. Yo mismo tengo una teoría, y es que ese payaso es Emily, dado que hay un diálogo donde ella dice, que le hubiera gustado ser uno. Además Emily tiene una personalidad algo extrovertida, como la típica chica rara de un programa de televisión, así que llegué a pensar que ella aparecía como un easter egg, aunque jamás me ha aparecido a mí. Otra cosa, jugábamos al título en cooperativo, antes de que tuviera online, vía a Hamachi. Cabe mencionar, que yo y mi otro amigo, teníamos el juego pirata, y que yo era el host del server. Posdata, personalmente siento que mis amigos me han mentido. Al menos eso me digo para no pensar tanto en ello, y arruinar uno de mis juegos favoritos. El siguiente relato fue mandado por, Alonso Delgado. Saludos, hace poco conocí tu canal con la crepipasta de la princesa, y, a pesar de no conocerla, tuve un encuentro similar hace cerca de 10 años, el cual me gustaría poder compartir. Durante lo que recuerdo era el año 2010, solía quedarme solo en casa, pues, mis padres y mi hermano trabajaban. En ese tiempo, yo tenía 10 años, y solo me divertía con las caricaturas de la televisión abierta. Un día que no había nada más que fútbol en la televisión, a pesar de que no era mi juego favorito, decidí jugar The Legend of Zelda Ocarina of Time, en la Nintendo 64 de mi hermano. El juego inició normal, recuerdo que me encontraba realizando una misión secundaria, en la que debía derrotar varios fantasmas, para entregárselos al hombre del palo que se encuentra en una casa, en la entrada de la ciudadela de Hydull, cuando Link es adulto. Yo sabía la ubicación de los fantasmas, pues había visto a mi hermano jugar bastantes veces al juego con todo y sus tareas secundarias. El caso, es que tan solo me faltaba un fantasma, cuando ocurrió lo extraño. En las praderas de Hydull, entre el rancho Lon Lon, y, cerca de donde está un muro que llega al lago Ilia, apareció uno de ellos, que según recordaba no debía estar ahí. Además, era diferente, pues tenía un atuendo de otro color. Pensé que mi memoria me había fallado, y, que en efecto, ese era el fantasma que me faltaba, por lo que me dispuse a dispararle con el arco, montado en epona. Sin embargo, las flechas atravesaban al personaje, impidiéndome acabar con mi enemigo. Para ese momento, me sentía nervioso pues estaba solo, ya estaba empezando a anochecer, y, este no era un comportamiento normal del juego. Lo seguí montado en epona, y me vio a un lugar con varios árboles cerca del rancho Lon Lon. Decidí bajar del caballo y terminar el trabajo o con el arco o con la espada, pues ya estaba algo frustrado. Sin embargo, al apuntar nuevamente con el arco, Link puso las manos en una posición anormal y empezó a seguir al espectro, lo cual me asustó demasiado. El control actuaba como si estuviera desconectado, pues no respondía ni la palanca, ni los botones. Link solamente seguía caminando sin atacar hasta que pausé el juego, y me percaté que el menú funcionaba correctamente. Al cerrarlo, mi pánico aumentó, pues cada vez Link se acercaba más al fantasma, hasta que, de pronto, se vio la animación de que este caía en un agujero, donde estoy seguro no había nada. Dentro, solo se escuchaba el sonido de Link cayendo, y, el sonido que hacen los fantasmas, cuando están cerca. Sin embargo, no había imagen alguna y ya no funcionaba el menú de pausa, ni ningún otro botón. Poco después el ruido fue reemplazado con el sonido, del juego trabándose. Para este momento, el miedo me venció, y decidí desconectar la consola directo de la luz sin apagarla, y salir de casa hasta que mis padres llegaran. Claramente nadie me creyó. Semanas después, decidí volver a jugar el juego en compañía de un amigo de la primaria, pero, para mi buena, o, para mi mala suerte, ya no había ninguna partida guardada. A Random Gamer, comentó el siguiente relato. Durante mis largas partidas de Ghost Recon Advanced Warfighter, solía escuchar gritos que venían de alguna parte cerca de mi personaje. Estos gritos, eran los que emitían los soldados, al momento de ser vistos. Esto me parecía algo normal, pues, como estaba en la guerra, era obvio que hubieran gritos. Lo que no me parecía tan normal, eran los bugs, pues mi disco, estaba en perfecto estado, y mi consola, no tenía ningún problema, o, eso creía. Una de las situaciones que más miedo me dio, ocurrió durante una de las transmisiones con mis aliados. La voz del personaje, se escuchaba muy rara, como trabada. Como el juego estaba en español, podía escucharlos decir puras incoherencias. Otra situación extraña, era la muerte instantánea. Ya que de la nada, mi personaje o mis compañeros se morían. Un último caso, era el del fallo de texturas, a niveles destructivos. Ya que todo el juego, pasaba a tener texturas que no correspondían. Luego de todo esto, lo dejé de jugar. Un día, un amigo rompió mi Play 2, y, para evitar que se lo dijera a sus papás, él me dio la suya. Decidí volver a jugar Ghost Recon en mi nueva consola, pensando que sería como lo recordaba, lleno de bugs y errores, pero, para mi sorpresa, el juego funcionó sin problemas. Hasta la fecha, no sé por qué, pero siento que mi consola original, tuvo problemas sin que lo supiera. La siguiente historia, fue dejada por, Max, Off. Yo quiero contar una anécdota que tuve cuando tenía 10 años. Me había descargado ilegalmente Half-Life, y, después de instalarlo lo inicié. El título parecía normal, le día a nueva partida y comencé a jugar. Todo transcurría como debía, hasta que llegué a una parte donde estaba Shaman. Lo vi por un rato. Él me vio a mí, y la pantalla se puso en negro. Al parecer se me había apagado la PC. Estaba muy confundido, y comenzó a darme escalofríos. Volví a prenderla. Tan solo pasaron 5 minutos, y apareció la cara de Shaman en toda mi pantalla por 2 segundos. Me asusté mucho y desinstalé el juego. No sé si Shaman siga en mi vieja computadora, pero, si está ahí, debería formatearla. Nobendo Susi, ha compartido el siguiente relato. Yo tengo una historia, pero creo que no es tan interesante. Cuando tenía unos 15 años, me compré el juego de Clonoa para PlayStation 2. Mientras estaba luchando contra un jefe que era como un bufón, empecé a notar que cada vez que moría, no perdía vidas. Eso ocurrió una vez más en un nivel donde tenía que avanzar por unos tejados. Morí varias veces en un sitio en el que tenía que subir por unas chimeneas, pero las vidas siempre se mantenían en 4 o 5, no recuerdo bien. Por razones ajenas, no pude terminar el juego y mi play murió tiempo después. El siguiente relato, fue compartido por, Hola que hace. Bueno, esto fue en el 2018, no me acuerdo mucho la verdad. Estaba jugando Call of Duty 4, Modern Warfare. Estaba en la misión Charlie del Acto 1. Cabe recalcar, que me pasé el juego muchas veces, y estaba aburrido buscando los secretos para conseguirlo. Completar los trucos. Entonces, le disparé a la pierna del NPC amigo, que aparece al inicio, en el helicóptero, y obvio, apareció la pantalla de fin del juego clásica de Call of Duty, pero, se trabó el juego, y saltó a una misión del Acto 2, no recuerdo qué misión. Así que decidí quitar el juego y descansar. Una cosa, estaba jugando en una Playstation 3. La siguiente historia, fue dejada por, Alelobox. Estaba un día minando en Minecraft Pocket Dijon, cuando me topé con un callejón sin salida. Entonces, era obvio que tenía que volver. En lo que me doy un giro muy rápido, y abro mi inventario para acomodarlo, me pareció ver algo color azul, como los pantalones de Steve, así que, cerré el inventario pensando que sería algún bug de carga de chunks, o Hero Brain, pero no era nada. Probablemente, solo era eso, un bug de carga. Me parece gracioso recordarlo. La próxima historia, fue dejada por, La Patata. Bueno, aquí va mi relato. Estaba jugando This War of Mine, la historia del padre y la hija. Me encontraba en el día 18, y, además de los personajes iniciales, tenía a otros dos, al periodista y el anciano. La niña se enfermó, y sin poder encontrar ningún medicamento, al siguiente día, apareció un mensaje diciendo que había fallecido. No sé si fue un error, pero luego de eso, la niña apareció en una silla sentada. Intenté interactuar con ella, pero no mostraba ninguna acción, solo los personajes hablaban con el padre, y este decía, que la muerte de su hija había sido su culpa. Pasaron tres días y seguía ahí sentada. Al día siguiente, enfermó el padre, y desapareció la niña. Dos días después murió, y pasó lo mismo, pero ahora era el padre el que estaba sentado en esa silla. Me entró un escalofrío en la espalda. Volví a iniciar la partida, y ya no volvió a pasar. ¿A alguien le ocurrió lo mismo que a mí? La siguiente historia, fue enviada por, Marifer. Yo tengo una anécdota curiosa, y que sigo sin encontrarle explicación. Hace años, mientras jugaba Pokémon HeartGold, estaba pescando, y encontré un Maril, pero el sprite era gris, no tenía nada de color. Me llamó la atención, porque era una copia original del juego, en excelente estado. Apagué la consola, y volví a encenderla, nunca más tuve ese problema. Años más tarde, recordé el incidente, y busqué si a alguien le había pasado. Descubrí un error parecido en Pokémon X e Y, pero nada así en la versión que jugué. Tal vez a alguien más le haya ocurrido. La próxima historia, fue compartida por, Gemen. Estaba tranquilo escuchando el nuevo video de Nicolás y jugando Roblox. Al volver de ir por agua a la cocina, y sentarme, empecé una nueva partida en el juego Boost Vector, pero las imágenes estaban en negativo. Al seguir hasta la segunda vuelta, el tiempo incrementó, y no pude avanzar más, pero logré tomarle capturas de pantalla. Espero que pueda haber una explicación lógica para esto. MyPro, envió el siguiente relato. Tuve una experiencia rara, y la quiero compartir, ya que creo que tiene que ver con ella. Estaba jugando Lego Marvel Avengers en mi Wii U, conduciendo un coche con puño de hierro. Entonces, hice un salto, y aparecí en un fondo negro, como cuando caes por un lugar alto. Traté de subir con Daredevil, pero no funcionó. Decidí apagar la consola, pero antes de hacerlo, escuché una voz que decía, Valórame más. STF, compartió lo siguiente. Estaba jugando en línea A, Sonic Roboblast 2 Online. Había terminado el acto 3 del segundo mundo, y tuve que ir al baño. Al regresar, el juego se había corrompido. No sabía qué pasaba, así que le pregunté a los demás jugadores, pero nadie me respondió. Tuve que apagar la PC, porque tenía un poco de miedo de que se le hubiera metido un virus. El próximo relato, fue comentado por, VayaTail. No sé si esto cuenta como una historia misteriosa, pero si es muy extraño, y no sé si le habrá pasado a alguien más. Algunas veces en mi PlayStation 3, las partidas de plantas versus zombies Garden Warfare, Lego Star Wars 3 y Toy Story 3, eran borradas, modificadas, o a veces el juego se jugaba solo, y llegaba a conseguir varias cosas. Así es como me pasé Lego Star Wars 3, y también obtuve todos los tipos de lanzaguisantes en plantas versus zombies. Creo que también me pasó con otros títulos, como en Spyro Dawn of the Dragon, en donde el juego solía cargar la partida en un nivel, que transcurría en una aldea quemándose. Otros juegos, simplemente no guardaban la partida. Ahora que me acuerdo, varias veces en Toy Story 3, aparecían nuevas estructuras de la nada, cuando iniciaba el título. Luego desaparecían y volvían a aparecer. Creería que fue un parche, pero no le instalé nada. La próxima historia, fue compartida por, Eriol Suárez Silvera. Mi relato, ocurrió cuando tenía 10 años. En ese entonces, la computadora de la casa era algo vieja para la época, 2007 o 2008, y no contaba con internet. Tenía un emulador de la Super Nintendo, y mi juego favorito, era Yoshi Island. Finalmente, luego de un gran tiempo jugándolo, llegué al jefe final, Baby Bowser. Parecía que todo estaba transcurriendo con normalidad, pero, una vez empezó la segunda fase de la batalla, Bowser, ahora ya gigante, se quedó quieto. Además, como comprobé varios años después, se encontraba más atrás de lo que debería. Estuvo así aproximadamente un minuto. Me pareció raro, y pensé que la computadora se había congelado, porque, tampoco a Yoshi lo podía mover, pero aún así, la música funcionaba perfectamente. De repente, Baby Bowser empezó a correr bastante rápido hacia mí, como hace, cuando le llevas disparados un par de huevos, pero en mi caso, no había llegado a dispararle ninguno. En este punto ya podía moverme, así que agarré un huevo, y lo arrojé hacia su cabeza. Pero, este aún seguía corriendo hacia mí a muy alta velocidad. De los nervios desenchucé la computadora, y no volví a jugar Yoshi Island. Años después, obtuve internet, y busqué videos de la batalla final, con la esperanza de ver si lo que me había ocurrido era normal, y al parecer, no lo era. El sin nombre, dejó la siguiente historia. Recuerdo que hace aproximadamente 6 meses, me pasó algo curioso en un server no premium de Minecraft. Mientras estaba construyendo los edificios para un roleplay que estaba creando, miré el paisaje de mis creaciones desde la punta de mi parcela. Después de admirar las edificaciones, logré distinguir a una figura negruzca, que me miraba desde la otra punta. Cuando decidí ver más de cerca la figura, y estaba aproximadamente a 30 cubos de distancia, un mensaje en el chat de la parcela, no global, apareció. El mensaje era de un supuesto 010, 340, diciendo, buena construcción. Luego, procedió a desaparecer de mi vista. Con muchas preguntas, quise seguir al usuario de color negro, así que empecé a buscar el nombre entre la lista de usuarios conectados al server de creativo, ya que estaba en un server con varias modalidades. Pero, al no verlo entre los jugadores conectados, asumí que había usado el comando para ir al lobby, o se había desconectado. Esto me sucedió por una semana, de forma relativamente frecuente, así que le empecé a tomar cada vez menos importancia. Incluso traté de entablar una conversación con él, pero no respondía nada, aparte de buena construcción, y siguió parado allí estático, mirándome. Después de varios encuentros, simplemente ya no apareció. Supongo que en el mundo hay gente muy rara, o, con mucha paciencia. El próximo relato, fue compartido por, un sinneumil402. Hola, al igual que todos, me gustaría compartir mi historia. Aunque es algo corta y hasta cierto punto muy absurda, desde que me ocurrió, no me la he podido olvidar, y, a raíz de ella, creo que se me generó en cierta medida, un pequeño trauma. Bueno, va así. Esto me ocurrió ya hace más de una década, cuando tenía a lo mucho unos 7 u 8 años. Mi hermano mayor tenía una PlayStation 1, y a mí me encantaba jugar con él. Eran buenas épocas, el caso es, que en ocasiones, yo le pedía jugar con su Play, y a veces él accedía. Fue en una de esas míticas oportunidades, que ocurrió esta historia. Era de mañana y puse mi juego favorito, Pepsi Man. Me senté en el piso, frente al televisor que me quedaba alto y lo jugué. Recuerdo que nunca podía pasar del cuarto nivel, la escena 1, del Stage 2, que vendría a ser ese en donde estás en las alcantarillas. Al llegar a donde están los trenes se me hacía muy difícil, y ya ni te cuento la parte de los techos. Pero, cuando lograba pasarlo, llegaba lo que en ese juego vendría a ser el jefe de área, un camión rojo que te perseguía, que nunca podía superar. Siempre mis vidas se iban ahí. El caso es, que me imaginaba en mi mente, pobre Pepsi Man. De seguro ha de pensar, que soy muy malo jugando, y ha de estar algo cansado de que siempre pierda en ese nivel. Pobre, le ha de doler. El chiste es que me quedaba una vida y pues, cuando inició, puse pausa antes de que empezaran a aparecer los objetos que tienes que esquivar. Me recosté en el piso, a reflexionar y a descansar un poco para ver si podía pasarlo. En un parpadeo, volteé la mirada hacia el televisor, y recuerdo claramente como el personaje de Pepsi Man salía de ella, como si fuera algo irreal, una película animada. Salió de ahí solo de su torso para arriba. Sé que a este punto pensarán que es estúpido y absurdo, pero así es como sucedió. Cada que cuento esto, me da, no lo sé, una sensación extraña. Imagino que la gente piensa raro de mí, pero eso me generó un trauma, algo tonto, y es que después de eso, cada vez que jugaba algún juego, no podía hacerlo estando solo. Temía que algo igual me sucediera, y en ese entonces, las creepypastas al menos a mí, me parecían reales, además que en cierto modo empatizaba con ellas. Cuando Pepsi Man salió de la pantalla, este me empezó a ahorcar muy fuerte, pensé que estaba enfadado conmigo por siempre perder en ese nivel. Pensé, que iba a morir. Cerré los ojos esperando lo peor, pero cuando lo hice, ya no sentía nada, lo sabrí y todo estaba normal. El juego seguía en pausa y me sobreexalté, salí del cuarto de mi hermano y me dirigí a la sala. Mi hermano estaba sentado viendo la tele, y mi madre a unos metros, igual sentada en otro sillón. Les conté sobre lo que me acababa de suceder. Ellos voltearon a verse, se rieron y solo me ignoraron. Sentí una enorme impotencia, como comprobar que fue real. Les dije, Créanme, Pepsi Man salió de la tele y me ahorcó. Pero hasta yo pensé que eso sonaba absurdo. Regresé al cuarto, y me volví a recostar a ver si sucedía de nuevo, pero nada pasó. Sé que no era un sueño, porque nunca duermo en cuestión de segundos. Este siempre es buen tema de conversación con amigos, y después de contarles, ellos me cuentan sus historias. Es gracioso porque aún a mis 18 años, sigo creyendo relatos así, más nunca olvidaré lo que ese día me sucedió. El próximo relato, fue compartido por Kano. Tengo una historia algo rara, que en su momento me dio miedo, por todas las coincidencias que ocurrieron. Era 2011, estaba jugando Starcraft Road Wars, en una de esas computadoras antiguas. Todo iba normal, había elegido un free for all, contra la máquina, en el mapa que parece un planeta de magma de 8 jugadores. El caso es que, decidí jugar con la raza CERC, la cual me daba miedo en ese entonces, por los sonidos y música ambiente. Sucede que, al seleccionar la cámara evolutiva, se puede ver el ojo de la supermente, como es normal en todas las criaturas de tipo edificio de los CERC. Sin embargo, esta vez, el ojito no tenía retina, iris o pupila, era un ojo blanco con los cordones rojos que lo sostenían. La supermente seguía haciendo sus movimientos comunes, se hacía de adelante para atrás, movía el ojo de lado a lado, pero, en vez de hacerlo cada X tiempo, lo hacía constantemente. Después, la PC cerró StarCraft, con un sonido de error, que pensándolo en retrospectiva, sonaba como una de las canciones serg, que tiene un piano tocando dos teclas. Esto me sacó de onda, ya que nunca en todas las partidas con los Terrans o los Protos, había pasado algo así. Al abrir el juego otra vez, las texturas estaban corruptas. Por ejemplo, los arcontes oscuros no tenían las partículas, o el tanque de asedio, al ponerlo en modo asedio, se quedaba completamente quieto. Las minas arañas al enterrarse se veían desenterradas, y los edificios eran más grandes visualmente. Después de pasar 100 suministros, ya sea la máquina o cualquier jugador, el juego craseaba. Aparentemente, el disco que habíamos usado para instalarlo, estaba rayado, y, mi padre por quererlo arreglar, lo limpió con agua y jabón, corrompiendo algunos datos, generando este glitch, que me dejó sin StarCraft, hasta que me compraron una mejor computadora, y jugué su secuela. Dracon, dejó la siguiente historia. Buenas, vengo a contar una anécdota que me pasó jugando Yume Nikki, el port que hizo Kadokawa para Steam. Como no tenía internet ya que había prestado el cable, inicié el juego, desde el ejecutable que guarda Steam localmente. Usé el glitch de la bicicleta para duplicar la velocidad, y así encontrar los efectos más rápido. Sin embargo, lo que me inquietó, no tiene nada que ver con el juego, ya lo he jugado varias veces, pero, nunca antes me había ocurrido una ralentización tal con este equipo. Pensé que algo le había pasado, y que se había descompuesto. Pues, mientras exploraba el mundo de los cubos, para encontrar el efecto de sombrero y bufanda, con el glitch activado, sin conexión, de repente, la PC se trabó por completo. La música se ralentizó junto al resto del equipo, y si de por si la música del juego es inquietante, ahora, imagínensela muy lenta, como si de un CD dañado se tratase. Fue una ralentización que nunca creí que sería posible, con un juego de 2004, más en una PC enfocada al gaming, y tareas productivas como dibujo y edición de video. Fue como si se usara mucho el CPU, o la GPU, sin embargo, al checar el uso de recursos, ambos estaban al mínimo. Luego, al buscar otro efecto, creo que el del cuchillo, o el de la sombrilla, no me acuerdo, me pasó exactamente lo mismo. Esta vez, al abrir el centro de recursos de AMD, logré ver las estadísticas, la GPU y VRAM, estaban al 25% de uso. Mientras escribo esto lo he vuelto a checar, y probablemente sea porque el port de Karokawa esté mal optimizado. Parece que los FPS, no están limitados, lo que causa que el uso de VRAM, esté entre el 17 y 20, y el de la GPU, pase de 0 a 100, y solo en el menú de efectos. Lo cierto es, que el no limitar los FPS en un juego, puede hasta quemar la gráfica. El próximo relato, fue comentado por, Akoas14. Estaba jugando al GTA San Andreas en mi PC, y pues, tenía 3 partidas, una descargada, que estaba al 100%, otra recién empezada, y una mía, donde casi terminaba el juego, en la que pasaba algo raro. Pues el tiempo, solo avanzaba cuando guardaba la partida, así que casi siempre me iba a jugar en la descargada, cabe aclarar, que tenía MOPS. Un día, decidí ir a investigar el misterio del chico de la bici del monte Chiliad, que solo aparece los jueves en la madrugada. Empecé a grabar para subirlo a YouTube, pero no lo encontré, así que me decidí a subir al monte, y fue entonces, cuando escuché unas explosiones. Se me hizo raro, pero seguía ascendiendo. Cuando estaba en la cima, me subí a una bici, y me tiré. La bicicleta se empezó a buguear, y, cuando me bajé de ella, ésta desapareció. Pensé que era un error, causado por tener activado, el límite de cuadros por segundo. Pero tan pronto como lo deshabilité, se me cerró el juego y terminó la grabación. Doctor Autismox, compartió lo siguiente. Sonará cliché, pero, eran las 12 de la noche, yo estaba jugando Elder Scrolls Oblivion, puesto que soy un gran fan de la saga, mientras hablaba con un amigo a través del chat de Xbox. Yo me encontraba haciendo una misión, en donde tenía que acabar con unos vampiros. Después de cada enfrentamiento, abría el menú de mi personaje, para comprobar que no me hayan pegado el vampirismo. Así que estaba constantemente abriendo el menú, y constantemente prestando atención a los ojos de mi personaje, puesto que si éstos se tornaban de color rojo, era un indicador de vampirismo. En una de esas, al mirar los ojos de mi personaje, me llevé un gran susto, al ver que no se encontraban rojos, ni tampoco marrones como de costumbre, sino, que eran totalmente negros, con una pequeña luz blanca en el fondo. Como soy un miedoso de primera, cerré rápidamente el menú. Al volver a abrirlo, me encontré con los ojos normales de mi personaje. Mauricio Ruiz, comentó lo siguiente. Yo me acuerdo que cuando tenía 5 años, o quizás más, me encantaba jugar al plantas versus zombies, y solía hacerlo en un cibercafé, cerca de mi casa. Una vez cuando fui, había una partida guardada. Decidí jugarla. Comencé cerca del final en el tejado. Al completar el nivel donde me debía ganar a Melonpulta, me dieron en vez de eso, un lanzaguisantes gris, que en vez de tener una hoja, tenía un brazo de zombie. El guisante que lanzaba era más grande de lo normal, y también tenía un brazo de zombie saliendo de él. Tengo la memoria muy borrosa, pero estoy seguro que no era el hack de Halloween. Nunca más vi ese espacio de guardado, ni a esa extraña planta. Lo próximo fue dejado por, Andrés David Contreras. Tengo una historia, que me ocurrió cuando jugaba Kirby Superstar en un emulador. En el juego donde tenías que recolectar tesoros, en una parte, floté hasta el punto que Kirby no se veía más, y de alguna forma, me teletransporté con el jefe final, no recuerdo el nombre, pero estaba todo bugueado, y Kirby era invisible. Creo que fue la ROMO el emulador. Rockero, envió la siguiente historia. Hola, me ha pasado algo extraño, explico, he estado jugando Fall Guys en mi PC, y, mientras estaba completando un minijuego, de repente, el título se congeló, y salió un error de Security Anti-Cheat, ese programa que usa Fall Guys para detectar hackers. Decía que había alterado el juego. Lo cerré, me volví a meter, y todo regresó a la normalidad. Fue bastante raro, pensé que me habían baneado. Hansel Alejandro, compartió la siguiente historia. Cuando juegan Bully, se han topado a un empollón, nerd, en uno de los techos de los edificios del pueblo de Balworth, acechando al jugador o a otro NPC. Yo sí, y siempre aparece agachado, con baja salud y con una resoltera, tira chinas, mirando el borde. Si interactúas con él, nunca te hablará. La siguiente historia, fue dejada por, Tilo Fosaur Gamer. Estaba jugando la versión 1.27 de Slendytubbies 3, en el mapa Kustark Facility, en el modo supervivencia de día. Cuando ya iba por la ronda 8, después de haber matado a todos los Newborns, el jefe no apareció por ningún lado. Incluso, me quedé quieto para que me alcanzara, pero simplemente no apareció. Neo Skate, compartió lo siguiente. Estaba jugando al Vice City Stories, y me encontré con una misteriosa pared invisible, aquí les dejo el video. Y Blackmonster 28, dejó el siguiente relato. Yo tengo una historia, de la cual tenía pruebas en video, pero las terminé perdiendo por necesitar espacio en mi celular. En resumen, estaba jugando en mi Playstation 2, al juego de Monster House, ya saben, el título basado en esa película, donde tres chicos se meten a una casa porque está maldita. Pues, en un nivel subí por una escalera y todo bien, pero luego de eso, mi personaje atravesó el piso y comenzó a caer infinitamente. La pantalla empezó a distorsionarse bastante, la barra de salud, de munición y todo en general, comenzó a moverse para todos lados, y lo mismo con la cámara, pero todos a un ritmo diferente. Luego de eso, mi personaje se bugueó. Literalmente, pensé que me saldría la chica del cabello rojo. Aunque todo el fondo era negro, levemente se llegaban a ver puntos blancos. Al final, se petó el juego y se trabó con mi personaje en pose T. Lo reinicié, y desde entonces no ha vuelto a pasar. Debo admitir que me asusté un poco. El próximo relato, fue enviado por, AxelGB316. Hola, les contaré lo que me pasó en Roblox. Estaba jugando Rensdam's Palebrick Battle, 8 teams, todo tranquilo, hasta que sonó algo extraño. Pensé que era del video que estaba viendo, pero, el video ya había terminado. En ese momento, decidí subir el volumen porque el sonido era demasiado bajo. Casi me muero, era un audio con un piano antiguo, risas distorsionadas, y, una voz distorsionada extraña, que decía repetidamente, I see you, te veo, y, I know where you live, sé dónde vives, o algo así. Por suerte, logré grabar un fragmento de lo sucedido. En primer lugar, el juego está vacío, y en segundo, ¿quién pondría ese audio? Lennon, compartió lo siguiente. Tengo una historia que me pasó hace tres semanas, creo que a eso de las 10 con 23 de la noche. Yo estaba jugando Dragon Ball Fighters en mi PlayStation 4. Bueno, yo me encontraba practicando con Goku Super Saiyajin, Vegeta Super Saiyajin Blue, y Goku Super Saiyajin Blue, contra Goku Black. Jugué por un rato, hasta que el título se congeló y se apagó la PlayStation. Pensé que se había sobrecalentado, ya que me había pasado antes. Volví a prender la Play, y nuevamente me metí en Dragon Ball Fighters. Una vez más, el juego se trabó, pero luego de unos instantes, el título ya había vuelto a la normalidad, exceptuando, porque ahora, Goku Black, se había puesto oscuro literalmente, no se movía, y eso que estaba en modo CPU. Lo golpeé por un rato, pero seguía sin realizar ningún ataque, hasta que otra vez el título se congeló. Después de eso, el juego volvió al inicio. En fin, se me hizo raro ese suceso. Lo siguiente, fue compartido por, Spartacus Hero King. Yo tengo una historia que me pasó hace años, cuando aún subía videos a YouTube, con un sencillo juego indie llamado, Be With Me, protagonizado por una niña y su oso de peluche, que deben investigar a un supuesto tipo de capucha roja, resolviendo puzzles y buscando pistas. En el último video que subí del título, más o menos al minuto 15, en la parte donde se revela una foto del hombre de rojo, es donde todo empezó. Tras revelar la fotografía, pude tomar control del tipo de capucha roja, pero eso no es lo raro. En ese entonces, yo usaba el temporizador de mi celular, para medir el tiempo de grabación, y fue justo en el momento que tomé control de dicho personaje, que mi celular, hizo un chillido extraño, que apenas se alcanza a notar en el video, y seguido de eso, se trabó y se reinició solo. Señores, algo pasó, ¿qué rayos? Se reinició mi celular, ¿qué carajo? No estoy de broma, se acaba de reiniciar, tengo el temporizador con mi celular, y se acaba de reiniciar el jodido celular, en el momento que apareció el hombre de rojo, ¿qué carajo? Puede que no se notara por mi voz, pero estaba bastante asustado, y no sabía si era coincidencia o algo más. Desde entonces, dejé de jugar el juego, y no dejo de pensar que fue el mismo hombre de rojo, que saboteó mi teléfono. Fue mera coincidencia, o de verdad el tipo de la capucha roja, estaba justo ahí a mi lado, eso se los dejo a su consideración. Dylan M., comentó lo siguiente. Les compartiré una anécdota, no realmente de terror, pero fue algo extraña. Cuando era pequeño, mi padre solía tener varias computadoras, y a veces me gustaba jugar videojuegos en ellas. Los juegos que tenían eran de Mario, pero no eran ROMs de juegos oficiales, parece que varios de ellos eran hacks, ya que algunos, usaban sprites de otros juegos de Mario. En fin, había un juego en específico donde podías jugar con Luigi. Era un plataformero normal, con un fondo que solo era un color entre violeta o celeste, sin ninguna nube o montaña y no había música. Además, al avanzar aparecía una especie de cabeza moa y gigante, flotando de frente, moviendo la boca que parecía ser un sprite de otro juego. No era un enemigo o un NPC, pero me daba algo de cosa. Más adelante había una gran escalera que conducía a otra plataforma, la cual subí hasta la mitad y me dejé caer para ver qué más había abajo. Unos pasos más adelante me encontré con un pozo de picos, salté sobre este y terminé cayendo en él. Cuando Luigi tocó los pinches, se quedó quieto y sus ojos se volvieron blancos, comenzó a sangrar y cayó hacia atrás muerto. Básicamente esa era su animación de muerte, por lo que volví al inicio del nivel. Después de ver eso me asusté, cerré el juego y ya no volví a jugarlo. Suena a una mala creepypasta, pero solo fue que me topé con un hack extraño. A decir verdad, dudo que alguien termine encontrando tanto este como los demás juegos que tenían esas computadoras. La próxima historia fue compartida por Zuldrax56. Era el año 2013, en mi computadora tenía el emulador K-Wax, y jugaba a más no poder, el Marvel vs. Capcom. Mi dúo principal es Spider-Man y War Machine. En una ocasión, llegué al penúltimo combate, que era Chun-Li y Spider-Man. Al momento de empezar, salió un New Challenger, como si alguien más quisiera jugar. Fue súper raro, porque en un segundo, apareció Hulk Naranja, y el jefe final. Yo me quedé diciendo, ¿Qué? Empezó el combate y hagan de cuenta, que estaba peleando contra un jugador profesional. Aún así, yo era muy bueno sin usar especiales, y al momento de ganarle a Hulk Naranja, terminó el combate de golpe, y continuó la pelea contra Chun-Li y Spider-Man. Este combate me llegó a pasar tres veces. En una ocasión traté de que ocurriera, pero sin éxito. Brian, dejó la próxima historia. Un día, tras volver del Oxxo, me dispuse a jugar el GTA San Andreas en mi Xbox. Activé el truco de peatones agresivos con armas, y mientras jugaba, me robé un auto de policía. Como no recordaba bien el mapa, siempre lo abría para verlo. Más o menos cuando estaba por una carretera, el juego, se empezó a buguear. Primero, salieron unas franjas negras, y luego, tanto al minimapa como, a CJ, los podía ver en la parte superior de la pantalla, siguiendo mis pasos. El GTA, no se encontraba modificado, pues, se trataba de la versión de Xbox One, y lo tenía en digital, así que tampoco podía ser causa de un fallo en el disco. Aunque al principio, no tenía miedo, eso cambió, cuando la pantalla comenzó a ponerse cada vez más loca. Lo más raro que pasó, fue cuando me caí al agua. Yo no estaba manejando, ya que tenía el control apagado, y parecía, como si CJ, se estuviera ahogando de verdad. Luego de ese día, continúe el GTA, y actualmente, esto no me ha vuelto a ocurrir. Atomic Crazy, compartió lo siguiente. Hace unos días, me metí a jugar una partida de Team Fortress 2, en mi PlayStation 3. Al ingresar a la sala, el juego empezó ralentizado, y mi personaje se trababa. Lo dejé pasar, porque comúnmente así comienzan las partidas. Luego de salir de la base, lo primero que noté, fue un modelo en pose estándar, del Scout, al lado de unas escaleras. Tenía una cara estática, y los ojos desviados, pero luego, vi que seguía a los jugadores, y me miraba a mí. Aunque no podía matarlo, si era posible hacerle daño. Después de mirar y golpear un rato, al modelo del Scout, lo tomé como otro error, de la versión de Team Fortress 2, que estaba jugando, ya que, no era raro que se presentaran fallos, como el que comenté antes, aunque nunca me había ocurrido algo como esto. Exploré un poco el mapa, porque no había jugado antes en él. Entonces, me percaté que a las afueras del mapa, había varios modelos estáticos, de los otros personajes del juego. Uno de los modelos me llamó la atención en particular, por ser una cabeza de Spy en el suelo, sin ojos. En todo este tiempo que pasé admirándolos, por así llamarlos, errores, habían otros jugadores en mi equipo, y lo curioso, es que podíamos hacernos daño entre nosotros, como si fuéramos de distinto bando. Entre los jugadores, estaban dos, que por sus nombres, deduje que eran los culpables de todo lo que estaba pasando. Uno, usaba a un Medi completamente negro, que a la mitad del juego, no sé cómo, pero se cambió el nombre. El otro jugador, usaba a un Spy morado, y se llamaba, The Spy Behind The Slaughter. Obviamente, haciendo referencia al personaje del hombre morado. Justo cuando faltaba, creo un minuto, se añadió más tiempo, y sonó el audio que se reproduce, cuando se añade tiempo a la partida, después de que los jugadores de algún bando capturan un punto. Menciono lo del audio, ya que sonó trabado, y entrecortado por varios segundos. Luego de que se agregara tiempo, la partida llegó a 100 minutos, algo para nada normal. En algún momento, sin que yo me diera cuenta, apareció un Scout como el que vi al principio, sobre un objeto del mapa, solo que éste estaba en estado de supercarga. Pasado un rato, aparecieron dos torretas del ingeniero, delante del Scout, una a su derecha y otra a su izquierda. Se asemejaba mucho a una especie de altar o algo así. También aparecían aleatoriamente en el medio de la pantalla, textos raros, diciendo cosas como, una rima con la palabra Grammy, y una mala palabra en inglés. Posteriormente, tuve que ir a hacer otra cosa y me salí de la partida. Al otro día volví a jugar al Team Fortress 2, y me siguieron ocurriendo cosas extrañas. Pensé que podrían haber hackeado mi PlayStation 3, pero por el amor a los misterios, seguí jugando. Diego Halo, dejó el siguiente relato. Me encontraba jugando a Data Life, Spirit Pledge, y estaba haciendo las misiones diarias. Me metí a la sección de prueba de espíritus e hice dos de tres batallas. Luego dejé mi teléfono a un lado, porque iba a hacer algo más. Debieron haber pasado un minuto a lo mucho, y cuando volví me apareció la pantalla de Victoria, y el teléfono no respondía. Cuando volvió a la normalidad, vi que ya había derrotado al último espíritu. Lo curioso, es que el personaje que me faltaba, era mi personaje principal. Además, cuando pasó esto traté de tomar captura, pero no me dejó. Unas semanas más tarde, me sucedió otra experiencia extraña. El juego tiene sus partes tipo novela visual, en las que se nos cuenta la historia. La cosa es que estaba intentando tomar capturas de pantalla, pero a cada rato salía un mensaje de error. Lo raro, fue lo que sucedió luego, cuando iba a subir un meme a un servidor de Discord. En mi galería, aparecieron imágenes que antes no estaban. Ahí se encontraban las capturas que se guardaron correctamente, pero al lado, estaban imágenes que yo no había tomado. Más curioso aún, en ellas se encontraba un personaje, que no aparecía en dicha parte de la historia, en el mismo fondo, que la chica que sí debía estar ahí. Además, en otras, aparecía ese personaje, en diferentes lugares. También encontré unas donde se veía la barra de notificaciones con el error, aunque éstas pudieron capturarse por equivocación. Pero, ¿de dónde salieron las otras con el otro personaje? Igual el juego está hecho con las patas, y tiene a cada rato todo tipo de bugs, hasta recuerdo, que el personaje en ocasiones se ponía negro en ciertas partes de su cuerpo al hacer un movimiento. Esta historia, fue dejada por Klaus. Con unos amigos que tenía por Steam, por allá en el 2017, jugamos una maratón de juegos en línea. Por mencionar algunos, Europa Universalis 4, Hearts of Iron 4, y, Counter Strike Souls. A uno de mis amigos, se le ocurrió jugar Left 4 Dead 2, lo que nos pareció genial. Así que todos ya en el lobby creado, empezamos a jugar desde el mapa centro comercial de la campaña Punto Muerto. Ya cuando íbamos a llegar a la zona, donde debíamos romper una vidriera con alarma, que luego debe ser apagada, sonó la música clásica del tank, pero este no apareció. Cuando estábamos a nada de llegar a la sala de seguridad, donde debíamos apagar la alarma, para evitar la oleada de infectados infinita, apareció el tank, pero, no nos empezó a atacar o correr, y mucho menos gritar. Solo se quedó quieto y agachado, como si un jugador lo estuviera controlando. Lo más raro, era que el lobby solo era para campaña cooperativa, y no era una partida de enfrentamiento. El tank, solo nos empezó a seguir de forma agachada. Luego de que se apagara la alarma, todos estábamos preguntándonos por el chat de voz, porque el tank se había bugueado, y, cuando llegamos al refugio, él nos atacó de la nada. Como si algo le dijera, o comandara, que empezara a atacarnos como lo hace siempre. Dux Deluxe, dejó este relato. No me pasó algo de terror, pero si algo extraño, y me gustaría que alguien me lo explicara. Ayer, estaba en el segundo día del Splatfest de Splatoon. Al iniciar una nueva partida, los colores no eran los adecuados. Ya que debían ser amarillo, por el equipo mayonesa, y, rojo, por el equipo ketchup. Yo era equipo mayo, y en vez de esos colores, luchamos verdes contra morados. La partida fluyó normal, y hasta recibí puntos mayo, hasta quedar en protector de mayonesa. Lo más extraño es que me pasó de nuevo, esta vez, éramos equipo morado contra rosa, también lo ganamos y conseguí más puntos mayo. ¿Fue solo un error de colores? Pum, dejó la siguiente historia. Estaba mostrándole juegos a mi sobrino de 8 años en mi portátil, y le dejé jugar Binding of Isaac, con Magdalene corrupta, porque es un personaje muy fácil. No sé qué habrá hecho, porque fui a hablar con mi hermana por unos momentos, y cuando regresé, Magdalene no dejaba de llorar. Usualmente el personaje llora, debido a su habilidad de abrazar a los enemigos que están cerca, pero solo una vez por golpe. Parece que esto le asustó a mi sobrino. Los ítems que tenía, eran Aries, Techs.5, y Bola de Culitas, nada que inmediatamente parezca sospechoso en mi opinión. Pan de Nuez, envió el último relato. Esto no es aterrador ni nada por el estilo, solo es algo que me resulta curioso. Tuvimos una Nintendo 64 allá por 2007, y entre los cartuchos que teníamos estaba el Super Smash Bros. Mi papá y mi hermana fueron los primeros en probarlo. La consola nos la regalaron ya usada, al igual que los cartuchos, así que estaban todos los personajes desbloqueados. Ellos entraron al modo de dos jugadores, uno tomó a Mario y otro a Luigi. Yo y mis otros dos hermanos nos quedamos a ver maravillados, pues pon a Mario y Pikachu en un mismo juego, para un niño eso es la octava maravilla del mundo. Entonces, recuerdo que Luigi disparó una bola de fuego gigante, pero no como si fuese un Final Smash. Simplemente salió, sin ninguna cinemática en especial. Esta era igual que una normal, pero con el sprite agrandado. Luego de eso no volví a ver dicho movimiento. Por un accidente muy estúpido la consola murió. Tiempo después, al tener acceso a YouTube, descubrí las secuelas, y los Final Smash. Llegué a pensar que esa bola de fuego gigante era uno, pero luego supe que no los agregaron hasta Brawl. Tiempo después, me enteré de que estos estaban planeados desde el primer título, y mi pensamiento de puberto me llevó a creer, que salió debido a un error del juego. Sin embargo, ahora que lo jugamos nadie hace mención del hecho, a pesar de que todos estábamos ahí. Seguramente, se trata de un error de memoria mío, pues cuando uno es niño, ve las cosas mejores, o distintas a lo que realmente eran. Por ejemplo, me acuerdo que en el modo de un jugador peleabas contra Mario, sin ningún acompañante, pero, cuando pude volver a jugar, vi que realmente la pelea es contra Mario y Luigi, mientras tienes un acompañante. Música 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 ¡Gracias!